Hola, ¿sí? Hola, Natalia. Natalia, soy yo. ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Quién habla? Sí, soy yo, Violeta. Hola. Está muerta. Gente estúpida. Niña, oye. Mi hermana no me creyó. ¿De qué hablas? Dame mi teléfono. Ella cree que estoy muerta. Dame mi teléfono. Yo tampoco te hubiera creído. Disculpa, ¿tu teléfono tiene internet? ¿Tiene datos? Haré que te encierren por bromear así. Natalia, hola, soy yo. Estoy viva. No cuelgues el teléfono. Hola, Natalia. ¿Hola? Bien, ya terminaste. Dámelo. Necesito ir a Petrogradca. ¿A dónde? Por el lado de Petrograd, avenida Bolsoy. Es en San Petersburgo. ¿Dónde estamos? A 300 kilómetros. Espera, te pagaré. Tengo dinero. Yo no soy un taxi. Te juro que tengo dinero. Ayúdame. Si te vas, te arrepentirás de no haber ganado mucho dinero. Sube. Muchas gracias. No. 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 ¡Gracias por ver el video! Capítulo 9 ¡Violeta! ¿Rompiste la ventana? No, no fui yo, fue la loca ¿Qué? ¿Quién? Tu hija, la conozco, está loca De acuerdo, ¿a dónde fue? ¿Dónde fue a caminar? No, no fue a caminar, se fue por ahí en un camión rojo Rompió la ventana y se volvió loca ¿Qué? El camión se detuvo y se subió y se fue ¿Cuál es su problema? ¿Qué tipo de camión? ¿Color? ¿Marca? ¿Qué recuerdas? Ya le dije que rojo, un camión, grande Oiga, ¿dónde va? No puede pasar Soy un familiar, hace una llamada No me toque ¿Está viva? Viva, conmoción cerebral Natalia Natalia, ¿puedes oírme? ¿Puedes hablar? ¿Cómo te sientes? Viva ¿Viva? Te vas a poner bien, estoy aquí ¿Puedes oírme? Violeta ¿Qué? ¿A dónde la llevarán? Al 68 ¿De nadie? Soy yo Natalia ha tenido un accidente La están llevando en ambulancia ahora Asegúrate de que llegue a tu hospital Y prepara una habitación en el octavo piso Al 68, creo Al 68 es todo Sí, ¿quién habla? ¿Eres tonta o qué te pasa? Vamos, levántalo Lo siento Lo siento de nuevo, por favor ¿Qué te pasó? Es una larga historia Y este no es un viaje corto Cuéntamelo todo Cuando necesite un psicólogo me aseguraré de avisarte Tranquila, no te pongas agresivo Te bajaré y tendrás que caminar Lo siento, estoy nerviosa Bueno, está bien Mientras no seas una criminal no hay problema No, claro que no Y bueno, al final ¿Estás muerta o no lo estás? Es para la familia en sentido figurado Disculpe, ¿tiene música? Sí, buena Tatiana, ¿la lleve de mi auto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Alguien se llevó a Violeta en un camión ¿Qué? No puede ser Cualquiera pudo haberle engañado ¿Algún asqueroso la metió en su coche? No, se subió ella misma Y también habló por teléfono Voy contigo Iré yo solo Espera, Pavel Si no vuelves en dos horas Voy a llamar a la policía De acuerdo, te llamaré Tuvo una fuerte sacudida, pero Por lo menos no fue algo más Si hubiera pasado algo, ya Ya se habría detectado Las lecturas son correctas ¿Dónde estoy? Estás en la mejor habitación de nuestra clínica Hicimos una tomografía, no hay contusión Pero hay una conmoción cerebral leve Está bien Buenos días ¿Estás despierta? Tú... Tuviste un accidente Chocaste, pero no tienes nada de gravedad Ajá, sí, lo recuerdo ¿Y mi teléfono? Lo tengo Bien, estoy lista para irme Natalia, no... Disculpa, aunque no tengas hemorragia Hay una inflamación perivascular pequeña en tu cerebro Te haremos un tratamiento reconstructivo para nutrir tus células nerviosas Muy bien, entonces dame mi teléfono ¿Puede usar su teléfono? Ay, por Dios, ya dámelo Te recomiendo que duermas mucho Es lo mejor que puedes hacer Sí, Natalia Necesita paz y descanso ahora, ¿o no? Ajá Muy bien, entonces váyanse todos Salgan, por favor Eso te incluye a ti también Ah, tengo una pregunta para Gennady ¿Mhm? Solo Gennady ¿En qué más puedo ayudarle? Lo organizaremos todo ¿Así como ayudaste a mi hermana? ¿Tu hermana? Sí, Violeta Aristoba ¿La recuerdas? Le diste una mierda Intentamos ayudarla, pero créeme, la situación era muy difícil Sí, conozco tu situación Gennady, solo tengo una pregunta para ti ¿La encontraste muerta? Escúchame Yo fui llamado para... ¿Quieres decir que tú tocaste el cadáver de Violeta? Sí, yo confirmé la muerte ¿Estás seguro? Mira, en 30 años de práctica puedo distinguir entre una persona viva o muerta Ya veo Muy bien, siéntate, no te quedes ahí parado Solo déjame preguntarte otra cosa, ¿cómo fue que lo hiciste? ¿Con una almohada? ¿O le inyectaste alguna mierda que Corchin te dio? Natalia, necesitas descansar y dormir ahora Bueno, entonces si no me vas a decir, ya vete Buenos días ¿Cómo se siente? Ya estoy mejor, ¿qué me trajiste? Vitaminas y un no trópico Serán un par de inyecciones No, 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 no El doctor Artyom dijo que es necesario Nadie en esta clínica me va a poner una aguja en el brazo, ¿me entendiste? Pero usted necesita que... Necesito descansar y tú me estás molestando Puedes darme paracetamol Y que el paquete esté sellado Sí, señora Sí, señorita Natalia ¿Puedes encontrar a alguien? Rápido, solo tengo su teléfono Pues sí, en teoría ¿Puedes o no? Sí Bien, te mando su número Sí ¿Hola? ¿Veacheslav? Sí, por supuesto Ella lo sabe todo ¿Sobre qué? Sobre Violeta ¿Qué sabe exactamente? Ella insinuó que fui yo Dime qué es lo que sabe ¿Hola? Tal vez tenga razón Maldita sea Intentas culparme por todo esto, ¿verdad? No te asustes Muy bien, no te pongas histérico Te llamaré Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde dijiste? Ahí iremos ¿Por qué no salimos de la carretera? Pues vamos a que me pagues Te dije que te pagaría Tengo mi propia empresa Pagaré cuando lleguemos Pagarás cuando lleguemos Sí, la empresaria En mi vida he conocido a muchas zorras como tú No zorras ni qué nada Por favor, detente Te dije que detengas el camión Que detengas el camión Que no oyes ¡Ábre la puerta! Te voy a llevar con mucho gusto Sí, y gratis Ahora sé de un buen lugar Es un río Muy romántico Que detengas el camión ¡Pervertido! Sí, Tatiana Parece que se fue en un camión Sí, en un camión No, no No hay necesidad de ir a la policía Sí, perfecto Yo te aviso Está bien, tranquila Yo te llamaré Yo sé que tú quieres ¡Ven acá! ¡Yo sé que me vas a pagar! ¡Sí! ¡Te voy a dar felicidad! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Qué bien eres, maldito! Mésil, desgraciado. ¡Toma, Mésil! ¡No! 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 ¡Estás bien, Babel! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Ya, ya pasará! ¡Ay! ¡Te dio una patada! ¡Pero por qué te fuiste con él! ¡Le dije que no salieras y que no hablaras con extraños! ¡Babel! ¡Babel! ¡No me hables como si fuera una niña! ¡No sé quién era, pero ya pasó, Babel! ¡Ya pasó! ¡Sí! ¡Soy Violeta Aristoba! ¡Tengo 28 años! ¡Pasé una semana en coma y soy casada! ¿Lo recuerdas? ¡Sí! ¡Recuerdo quién soy! ¡Pero no entiendo cómo estamos, dónde estamos! ¡Porque eres el médico que me atiende! ¡Lo recuerdo! ¡Estaba acostada! ¡No podía moverme! ¡Pero extrañamente podía ver y oír todo! ¡Es como una película! ¡Ni siquiera puedo explicar lo que es! Tengo mucho que contarte, mucho que... Ojalá tuviera tiempo. ¿Qué pasa, Babel? ¡Babel, ahora tiramos mucho tiempo, Babel! Escúchame. Voy... Voy... Voy a morir. Morir. ¿Qué? Encuentra a Tatiana. Llama a la policía. ¡Babel, espera! ¡Ni siquiera estás sangrando! ¿De qué vas a morir? Me hubo tórax. Ya... Del impacto... Los vasos sanguíneos se rompieron. ¿Qué? Sangre en el saco pleural. El pulmón se colapsa. No respiro. ¡No! ¡Dios mío, Babel! Tienes un gran moretón. ¿Qué significa eso? Eso... Eso... Es... ¡Babel! 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 ¡Espera! ¡Babel! ¡Ya vuelvo! ¡Ya vuelvo, Babel! ¡Babel! 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 Oye, oye! ¡Maldita sea! ¡Ahora! ¡Detente! ¡Detente! ¿Qué hago? ¡Pabel! ¡Espera! Es amoníaco. Tienes que despertar. Lo he visto en todas las películas. ¡Por favor, Pabel! De acuerdo. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es. Eso es. Tú puedes. Pabel, no hay señal en el teléfono. He traído esto. Dime lo que hay que hacer. Nada. Pabel, dime qué hacer. Nada. Pabel, realmente te pido que me ayudes. No puedo hacerlo sola. Pisturi. ¿Esto? Sí, el alcohol. El alcohol. El alcohol. Entonces, ¿a dónde? En las manos. Sí. Piertelo ahí. Sí. Sí. También vas a necesitar un tubo. Un tubo. De acuerdo. Un tubo. Ahora. Corta. Un tubo. Corta. En la parte... En la parte superior. Y luego... Otra vez a la derecha. A la derecha. A la derecha. ¡Ah! 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 Lo haré yo misma. Uno y medio. Perfora la membrana. En el arco de abajo. Un centímetro. En la parte inferior. En medio. En ángulo. Corta. Centímetro y medio. En la membrana. Empuja la membrana. ¡Ah! 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 Hay algo solito ahí. Es una membrana. Membrana. Perfora la. Perfora la. Perfora la. ¡Ah! ¡Pabel, sale sangre! ¿Eso es algo bueno. ¿Eso es bueno? ¡Ah! 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 Ya, eso es bueno. ¡Ah! Estoy respirando. Hazlo de nuevo. Hazlo. ¿Lo estás haciendo bien? ¡Ah! Estoy respirando. ¡Ah! Estoy respirando. ¡Ah! lo hice bien. Respiro. ¿Cómo estás, Natalia? Ya estoy muy bien. Es una lástima que te hayas negado a las elecciones, pero estas píldoras serán para que te recuperes. Y no era necesario asustar y gritarle a la enfermera. Siempre le he tenido miedo a las inyecciones. ¿Ah, sí? Y el ambiente aquí es algo desagradable. Este hospital cuenta con el equipo más nuevo. ¿Exactamente qué te molesta? Sucede que mi hermana murió aquí. Ella estaba en coma, justo aquí, en este mismo piso. Sí, lo recuerdo. Lo siento. No me malinterprete, pero antes de la operación los médicos también nos daban esperanzas. Y ya ve cómo terminó. Escucha, Natalia. Lo siento mucho, pero... Por desgracia, en la vida nos encontramos con situaciones que ni tú ni yo podemos reparar por mucho que lo intentemos. Lo intentaron. Sé muy bien que el mejor médico hizo todo lo posible. ¿Quién es el mejor? Pavel André. Incluso vivía aquí en el octavo piso. Trabajaba demasiado, en verdad. ¿Y dónde está ese tal André? Por desgracia, se fue hace muy poco. Y tú toma estas píldoras que te harán bien. Aquí tienes. Me gustaría hablar con ese hombre. ¿Tienes un número? Ese medicamento y una buena noche de sueño es todo lo que necesitas. Y apaga tu teléfono, por favor. Ajá. Ah, intentaré que te den de alta mañana. Nuestro neurólogo te verá por la mañana y podrás irte a casa tranquila, ¿de acuerdo? Ajá. Descansa. No, 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 no. Bien. Bien. Vamos a bajarlo. Eso, eso. Con cuidado. Perfecto. Bien. Ay, finalmente. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Sí sabes que estás loco? Hacerte una punción pulmonar a ti mismo en el campo, ¿es en serio? ¿Tienes idea de lo que te ha podido pasar? Tatiana. No pasó. Cuidado. Te puse un drenaje. Estará sangrando durante dos días. ¿Y Violeta? Ella está bien. ¿Sabías que ya se recuperó? Sí. Parece que lo recuerda todo. Sí, bien. Me alegro por ella. ¿Y qué le dijiste? Que ella... Miren, me dijeron que está fresca. Pues muy bien, me voy entonces. Tengo que hacer rondas. Muy bien, Andrév. Duerme, duerme y vuelve a dormir. No te levantes y no camines. Violeta, si hay algo, llámame. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Cómo está su cabeza? En orden. Dolor, visión doble. Babel, mejor dime qué estamos haciendo aquí. ¿Recuerda haber estado en coma después de la caída? Sí. Yo le inyecté una droga que... baja los signos vitales. ¿Por qué me tratas de usted? ¿Por qué me tratas de usted? Violeta. Así está mucho mejor. Mi hermana se sorprendió cuando llamé. ¿Cómo la llamaste? Sí, pero no tuve tiempo de decir nada. Vyacheslav cogió el teléfono y no entiendo qué está pasando ya. Pero deja él usted. Después de haberte metido un tubo en el pulmón, puedes hablarme de tú. Se podría decir que te he operado en el campo. Babel. ¿Qué pasa? Babel, ¿estás dormido? Babel. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¿Qué pasó? Tatiana, ¿tienes maquillaje? Parezco un espantapájaros. Sí, por supuesto. Gracias. Solo que si lo haces por Andrev, no lo hagas. No comprendo. No le sirve de nada. Yo estaba como en el jardín de niños, pero todo está bien ahora. Somos adultos, lo resolveremos. Sí, bueno, adultos. Sí. No se trata de ti. Hace tres meses toda su familia murió. Su mujer y su hijo pequeño. Valerka. No lo sabía. No se lo cuenta nadie. No tengo ni idea de lo que tiene dentro de él. Y tú eres muy importante para él. Como paciente. Verás, si no te hubiera salvado, habría sido muy difícil para él. Y yo me preguntaba, ¿por qué se sujetó así de mí? Disculpa. De no ser por tus contactos, no habríamos organizado esta reunión. No seas modesto. Sin tus relaciones, no nos dejarían entrar. Nadie me ofreció nada. Me quedé dormido al volante. Pero justo después del choque, te llega una transferencia. El tribunal consideró que era homicidio involuntario. El tribunal sí, está claro. Pero ¿y tú qué? ¿Yo? Sueñas con ellos, ¿verdad? Artículo 64, apartado 5. Dime, ¿sueñas o no? No sueño con nadie. ¿Por qué nos mientes? Estás sentado ahí, sudando, nervioso. No miento. No debían estar allí. Tu trabajo era matar a un hombre. Y mataste a los que no eran infeliz. ¿Era este? Eres un miserable. Asesinaste a un niño. Y apenas tenía seis años. Te diré algo. Solo dinos quién te dio la orden. Y te dejaremos tranquilo. El anterior. Me hice un trato. Todas las cámaras están apagadas. Seis meses. Después, libertad condicional y a casa. ¿Y a él? ¿Y a él? ¿Le darán 15 años? Si no es que más. Bueno. Yo solo... necesito una prueba de que no me dejarán aquí. O un papel de la fiscalía, o un trato, como se llame. Bien. Todo es oficial. Te grabaremos con las cámaras. Lucirás muy bien. Quería mucho a mi hermana. Era mi mejor amiga. ¿Has estado soñando con ella? No, por desgracia, no. Podríamos acabar con esta prueba. Me siento bien y estoy segura de que me puedo ir. Estos traumatismos cráneo-encefálicos pueden provocar consecuencias psiconeurológicas, además de dolor físico. Considero que mi estado mental está bien, a pesar de la noche de insomnio que pasa en este lugar. ¿No podías dormir? ¿No podías dormir? No. ¿Por qué no? ¿Puedes explicármelo? Pensaba en Violeta. No dejaba de imaginarla allí tumbada. Incapaz de moverse o siquiera respirar. Pero sí podía respirar. El coma en el que estaba su hermana no era una parálisis. Más bien era un sueño muy profundo. Me dijeron que fue atendida por el mejor médico de este hospital. ¿Andref? Sí. Pavel buscaba la razón por la que tu hermana no podía salir del coma inducido por el médico. De hecho, él trabajó mucho en los escáneres cerebrales. A través del encefalograma encontró la parte de la conciencia de Violeta que aún no se había desvanecido y logró establecer comunicación. ¿Entonces él estaba hablando con ella? No. No, por supuesto que no lo hizo. Más bien podía escuchar los ecos de la conciencia, de su memoria. Lamento que tu hermana no haya despertado. ¿Puedo hablar con Andref? Me gustaría agradecerle por todo lo que hizo. Desgraciadamente, él renunció el día de hoy. ¿Se fue? No dejó ninguna información para poder contactarlo. No sé dónde buscar, así que no puedo ayudarte. Estás muy bien de salud. Dale esto a Bolokushin para que lo firme. Usted era amiga de Andref, ¿no? No hablo de mi vida privada. Claro, entiendo. Sería muy importante para mí hablar con la persona que la vio la última vez y que prácticamente habló con ella. Pero él se fue el día anterior a la muerte de tu hermana. Y como dije, no dejó ningún contacto. No sabría dónde encontrarlo. Gracias. Te recetaron muchas pastillas. Tira todas las recetas. Ya estoy harta del medicamento. ¡Ay, qué bonito está! ¿Es de viajes lab? Déjalo. ¿Por qué? Da mala suerte llevarte las flores del hospital. Da mucho miedo cuando sientes que no puedes hacer nada. ¿Por qué hablas como si todo estuviera perdido? Has hecho todo lo posible y estás en la lista de espera. Solo tienes que esperar. Lo único que puedo hacer es esperar. Pero ella no puede hacerlo. Es urgente. ¿Y qué hay de Andréf? ¿Él no puede ayudarnos? Nadie nos puede ayudar. Llevamos media hora esperando. Tranquilo. No depende de nosotros. Solo tenemos que esperar. ¿Qué está sucediendo? Señores, no pueden estar aquí. Tienen que irse. ¿Cuál es el problema? Están a punto de anunciar un cierre. Rápido, rápido. No puede explicar su presencia. Rápido. Vienen de la sede central. ¿Qué está pasando? Al que vinieron a ver lo apuñalaron hasta que murió. ¿Quién lo pudo haber delatado? Eso fue muy rápido, ¿no? Torchín tiene suficiente dinero para mantener a un hombre aquí, si así lo desea. O tal vez solo tuvimos mala suerte. Hola. ¿Me extrañaste? Totalmente. ¿Cómo te sientes, dejaste el hospital? Me siento bien. No te ilusiones. Pero los médicos dijeron que necesitas descanso. Pero qué considerados son. Entren, yo los alcanzo. Encontré a la persona cuyo nombre está registrado el número de Violeta. Es un tal Tayiko. Estuve siguiéndolo e investigando. Ahora sé dónde trabaja y dónde vive. Lo tengo enfrente de mí ahora. Bien, averigua cómo conoció a mi hermana. De acuerdo. ¡Baktear! Amigo mío. ¡Baktear, cómo estás, amigo! Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Qué? Yo sé que conoces a alguien. ¿Pero quién eres? ¿La conoces, no es cierto? Dime dónde está. Oye, yo no la conozco. Dime dónde está. No, no sé nada. ¿Quieres que te refresque la memoria o qué? Yo... ¿Dónde está? Yo solo vendo tarjetas de teléfono. Tú, Fethi, ¿saf? No quería ponerme en suero. Sé lo mucho que te preocupas por mí. Tuve que decir que no. No debiste hacer eso. Nos preocupamos por ti. Además, ese hospital... Dirás, tu hospital. He visto que tienes muchos empleados ahí. No pensaste que podía hacer eso, ¿verdad? Violeta habría pensado que eres capaz de hacerlo. ¿Estás... me estás acusando? Para nada. La verdad quisiera creerte. ¿Y por qué no confías en mí? Es que no te vi abrir la botella. Lo siento, una amiga. ¿Hola? Ese Taltayiko no era quien buscamos. No nos era útil. ¿Qué pasó? Él solo vende chips de teléfono. Debe tener más de una docena de números registrados a su nombre. ¿Pudiste ver las fotos? Salieron muy bonitas. No me tardes. No, esa no es una opción. Él no puede ayudarnos. Tenemos que buscar a alguien más. No encontraremos a Violeta a través de él. Qué lástima. Hablando de la confianza, no te vi abrir esa botella. Pero realmente quiero confiar. ¿Por qué quiero estar contigo? Violeta. Quizás se hartó de ti. ¿Eh? Hizo las maletas, sacó un billete, tomó un autobús. ¿No te estás obsesionando demasiado pronto? Piénsalo, amigo. ¿Qué es ella para ti ahora? Ella está bien, está despierta. Recordó, deberíamos dejarla ir. Que se ocupe de su marido, de su dinero, de sus hermanas. Ella no es nadie para ti. Es mi paciente, mi responsabilidad. ¿Quieres parar? ¿Debo recordarte de quién eres responsable? ¿De acuerdo? Hola. ¡Suscríbete al canal! Un elefante camina por el callejón. Un elefante viejo, gris y somnoliento. Ding dong. Ding dong. Todo esto fue culpa tuya. Ding dong. Déjame en paz. Déjame en paz. Vete, déjame en paz. ¿Hablas conmigo? Contigo. Vete ya. Vete. Déjame en paz. ¿Parecirte? Aléjate de mí. Vete ya. Ya no puedo más. Aquí hay otra chaqueta. Espero que te quede bien. Bien. ¿Qué te parece? Está bien. Bien. Y aquí está el dinero. Es suficiente para empezar. Gracias. Cuando llegue, te lo transferiré. ¿Estás segura de tu decisión? Vigila a Pavel. Parece que está mal. ¿Y tú te vas? Él mismo lo quiso. ¿Va? Si. No. ¿Va? El… ¿Vajú? Vajú? ¿Vajú? ¿Vajú? Segui. Es el segundo accidente con una patineta eléctrica que pasa este mes. Sus padres le compraron esa patineta. Sí, un juguete que corre a 60 kilómetros por hora y no necesita licencia. ¿Qué es eso, el cerebelo? Me sorprende que siga respirando. Creo que esta zona es la única que no está destruida. Los demás órganos no se vieron afectados, solo el cerebro. Bien, llama a los de trasplantes. Se van a llevar los órganos, ¿verdad? ¿Y quién va a ir a avisarle a los padres? Ahora me alegro que Semionov esté en mi lugar. Esperemos los resultados. Tendremos que hablar con ellos. Bien. Ana, le hice una resonancia a un niño hace media hora. Parece que tiene muerte cerebral. ¿Qué tipo de lesión tiene? Una patineta eléctrica fue su condena. Su corazón está bien, ya lo revisé. ¿Por qué no hablas con Semionov? Doctor Evgeny, ahí a la derecha. Sí, ya lo vi. Gracias por darte cuenta. En primer lugar, ¿por qué lo trajeron aquí? Pues, ¿a dónde más lo llevan? Todos los órganos están bien. No hay necesidad de reanimación. Lo que nos corresponde a nosotros es confirmar y registrar la muerte cerebral. Ana, no tendrás otra oportunidad como esta. Es una tarea imposible para Semionov. ¿Para qué dar falsas esperanzas? Ana, no estoy insinuando nada. Pero parece una buena opción. Está sano. Es un excelente candidato. Tiene un corazón pequeño. No estamos logrando nada. Somos los trigésimos en la fila. Siguen un protocolo. Y se lo dan al paciente que está peor. La verdad es que me sorprende que no hayas tenido complicaciones. Lo que hicieron fue muy arriesgado. Me ayudó, Violeta. Con cuidado. La voy a quitar. No creo que haya podido hacerlo ella sola. La voy a sacar. Ella apenas puede con su propia cabeza. Un poco más. Eso es. Es claro que no debiste dejarla ir, Pavel. La enviaste a su casa, ¿verdad? Es una persona adulta. Se recuperó. Puede irse a casa. ¿En serio? Ajá. ¿Y dónde ha estado su familia? Es una larga historia. No sé qué piensas tú, pero cuando uno está enfermo, lo más importante son tus seres queridos. Es todo lo que tienes. Ya está. Ya está. ¿Lo encontraste? Sí, lo encontré. Hazlo. No es correcto hacer esto. No seas ridículo. Es solo una piedra. Creo que está vacía. Está en cómoda. No, no, no. No sé. Está muriendo. ¿Quién es el mejor doctor? El doctor André realizó la operación. Él se fue. No dejó ningún contacto. No sabemos nada de él. Lo único que puedo hacer es esperar, pero ella no tiene tiempo. Es urgente. ¿Y qué hay de André? Él no puede ayudarnos. Así que está viva. Vamos. 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 No, no, no. ¿Qué? ¡Esto duele! Eso no es nada. Solo dale otra media hora. No, por favor. Román, te lo ruego. Vamos al hospital. No, Tatiana, no. Hay que seguir otra media hora. No, Román. Levántate, levántate. ¿Qué? Arriba, levántate. Las manos, las manos, levántalas. Ahora, esto es muy bueno para mantenerte en forma. ¿Estás diciendo que no estoy en forma? No, tienes una gran figura. Levanta tu pierna, tu pierna derecha. Una gran figura para mi edad, supongo. Coloca tu pie derecho sobre tu muslo izquierdo. Más alto, más alto si puedes. Ahora echa la cabeza para atrás. ¿Así? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tiene? Eso es poco profesional, Román. ¿Y qué? De todos modos, pronto dejarás esta ciudad. Sí, es lo más probable. Eso es incluso algo bueno. ¿Por qué preocuparse en lo que va a pasar dentro de un mes? ¿Sólo para pasar el tiempo? Esto no significa nada. Nada, en absoluto. Es como un amor de verano. Solo que no tenemos hotel ni estamos de vacaciones. Espérenme aquí. Es una situación que no está muy clara. Hola, señorita Natalia. ¿Cómo está? Perdón, ¿te conozco? No realmente, pero yo sé quién es. Trabaja en Novomet, ¿verdad? Estuvo internada en el octavo piso por una conmoción cerebral. Ya, busco a una doctora. No recuerdo su apellido. Se llama Ana. ¿Ana es cirujana, anestesista? ¿Qué es? Tal vez tenga unos 35 años. Es joven. Cabello castaño, recogido. Ah, y creo que es amiga del neurocirujano Pabel. Ah, está buscando a Ana Zabalquina. Acompáñame, por favor. Por favor. ¿Cómo te llamas? Lida Artemieva. Soy médico residente. Muy bien, mucho gusto. Entonces, Ana y Pabel sí son amigos. Oh, pues, usted sabe que un hombre y una mujer no pueden ser solo amigos. En especial si es viuda. Además, Pabel se metía con ella incluso cuando su esposo vivía. ¿En serio? Sí, así es este trabajo. Ambos doctores, guardias de noche, ya sabe. No me sorprendería que su hija fuera de Pabel. ¿Tanto así? Pues, nunca lo han confirmado, pero cualquiera podría decir que es cierto. Ah, ahí está la sala de residentes. Ana seguro está ahí. Muchas gracias. Fue un placer conocerte. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Natalia Aristoba, de Novomed. Mi empresa suministra equipos médicos para su centro de salud. Aquí solo es la sala de residentes. Tal vez usted... No, a ustedes a quien quería ver. Necesito el teléfono de Pabel Andrév. Él ya no trabaja aquí. Puede pedir su número en la administración. Es que no responde a ese número y... Y sé que están en contacto. Si no responde, lo siento. No puedo ayudarla. Sé que ustedes son amigos íntimos. No se lo pediría si no fuera un asunto muy importante. Desgraciadamente, hace mucho que no hablo con el doctor Pabel Andrév. Ni siquiera tengo la menor idea de dónde puede estar. Pregunte a alguien más. Hace 15 días, enterré a mi única hermana. Y de pronto ayer me llamó. Viva. Yo vi su cara en una videollamada y estoy segura de que está viva. Andrév fue el médico que la trató. Sé que hablaba con ella incluso cuando estaba en coma. Y le aseguro que ahora está con ella. Natalia, por favor, escúcheme. Yo tengo mi propia vida. Pabel tiene la suya. Él y yo solo somos colegas. Y escúcheme usted a mí. Violeta es mi única hermana. Es mi familia. Parte de mí. Ella es lo único que tengo. Y no diga que solo son colegas cuando tiene una hija con él. Veo que ya recorrió todo el hospital. Y ya escuchó todos los rumores. Con todo respeto, esta es la sala de los residentes y no puede estar aquí. Perdóname, perdóname, se lo ruego. Levántese, ¿qué hace? Por favor. Por lo que más quiera. Levántese. Levántese. Usted no entiende la gravedad de la situación. Es la única que puede ayudarme. Pensaba darle dinero, pero veo que usted no es así. Le pido que me entienda. Curandero. Obsesión. Capítulo 10. Hola, Ana. ¿Pasó algo? Hola, Pavel. Necesito pedirte algo. Voy a pasarte a alguien al teléfono. ¿A quién? Por favor, escúchala. Es importante. Ana, espera. Hola. ¿Cómo está, doctor Pavel? Habla Natalia, la hermana de Violeta. Diga. Hola. Ya sé que Violeta sigue viva. Y no sé si tú la estás ayudando o qué cosa. Pero sé que están juntos y tengo que advertirle que corre peligro. Pásale el teléfono, quiero hablar con ella. Oiga, me parece que alguien la está engañando. Yo no tengo ni idea de lo que está hablando. Escúchame, sé que era mi hermana. Si no quieres que la lastimen, pásale el teléfono. Oiga, le repito que no sé de qué está hablando. Pavel, si tu mujer estuviera viva ahora mismo y alguien te la ocultara y no te dejara hablar con ella, ¿te sentirías tranquilo? No quiero nada, solo quiero escuchar su voz, saber que está bien y ayudarla. ¿Le colgó? Sí. Lo siento. Al menos usted sí quiso escucharme. Hasta luego. Sí, hola, hola. Natalia, hola. Ay, Dios mío, eres tú, no puedo creer que seas tú. Yo también estoy impactada, Natalia, lo recuerdo todo, ¿entiendes? ¿En dónde estás? No entiendo nada. ¿Puedes explicarme qué está pasando? Espera, escúchame bien. Sí, V.H. Slav intentó matarme, él es el culpable de todo. Ay, por Dios, ya lo sospechaba. Mierda. Escúchame, no creas ni una palabra de lo que dice y no le hables a nadie de mí. Sí, ¿dónde estás? Dime para qué puede ir a recogerte. Tenemos que vernos para planear lo que vamos a hacer, no por teléfono. Estoy en el pueblo, ¿cómo se llama? ¿Dónde? Te escribiré en cinco minutos, ¿está bien? Te escribiré. Sí, claro. Besos. Besos. Sí, un beso. Lo que propone es imposible. Es un caso judicial. Sí, lo entiendo. Gracias. Olya, por favor, envíeme todo el material sobre Aleptina Zabalquina. Muy bien, doctor Nicolai. Hemos realizado un examen completo de la condición cerebral de su hijo. En verdad lo siento mucho, pero no podemos ayudarlo. Lo siento, señora. ¿Por qué me dice eso? Él me mira cuando le hablo. Sus párpados están abiertos, pero no puede ver. Hicimos una tomografía completa de su cerebro. No, el daño es demasiado extenso y fatal. Se está apagando. Créame, entiendo su dolor. Usted no me comprende. No ha perdido a un hijo. Usted no lo sabe. Nos ayunamos esta mañana. Y... Entonces le grité. Había vuelto a coger mi máquina de afeitar sin preguntar. Y se subió a la patineta. Y luego... Comparto su dolor, pero... Lo que ha sucedido no se puede cambiar. ¿Cómo podremos vivir ahora? ¿Qué haremos? Desgraciadamente no tenemos otra opción. Tendremos que desconectarlo. Pero está vivo. Está tibio. Respira. Las reacciones sépticas en su cerebro se están desarrollando cara a segundo. Por desgracia, el cerebro de su hijo está... prácticamente muerto. ¿Prácticamente? Dijo prácticamente, doctor. No del todo. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Una muy pequeña posibilidad? Pero hay una posibilidad. Los milagros ocurren. No, no es así. Marina. Debía cuidarlo. Tenía que preocuparme por él. Y tú seguías diciendo, déjalo vivir, déjalo vivir. ¿Qué? Marina. ¿Qué voy a hacer sin mi hijo? Ser un vegetal no es un futuro para nuestro hijo. No te atrevas a decir eso. Si lo operan, doctor, hay posibilidad. Al menos una. Minúscula. Pues va a operarlo. Voltea a verlo. Solo míralo. Soy su madre. Por favor, que hagan algo por mi hijo. Doctor, ayúdenos, por favor. Se lo imploro. Acompáñame. A él lo entiendo. Pero usted es un hombre con experiencia. ¿Por qué tomó al niño? Somos médicos. Eso lo sé. Solíamos hacer el juramento hipocrático. Solo que ahora suena completamente diferente. No hagas daño, pero espera a la fiscalía. No tiene sentido hacer la operación. Si no lo hacemos y esperamos, el niño simplemente se apagará. Así es. Y entonces será nuestra culpa. Murió bajo nuestro cuidado. Dirán que no lo atendimos bien o cualquier otra cosa. ¿Sabe que su padre es abogado? No. No he tenido tiempo de conocerlo. No es necesario el sarcasmo en este momento. Y nuestra clínica tampoco necesita un juicio ahora mismo. Dejemos que Arteom haga lo que pueda y... Pero lo mataremos. Es suficiente. Ya basta. Arteom, estoy a punto de decir cosas terribles. Pero por favor, escúcheme. ¿Sí? El niño morirá en la operación. Pero su madre sabrá que hicimos todo lo que pudimos. Y su padre sabrá que su hijo no se ha convertido en un simple cuerpo sin voluntad. ¿Y yo me sentiré culpable? ¿Por qué Lida hace la trepanación? Porque tienes que aprender, hijo. Tienes que observar a alguien. Tú vas a continuar. Bien. Elevador. Bisturí. Gracias por permitirlo. Pinzas. No hay nada que agradecer. ¿Estás enojado? Ven acá. Bien, estoy tranquilo. Solo removeré estos dos coágulos y simplemente morirá y estaré tranquilo. Lo cual me parece bien, ya que ya no importa si su cerebro... No me hables así. Muy bien. El acceso está abierto. Coagulador. Llegó rápido. Es una cualidad importante en la transplantología. Veo que se están tomando su tiempo. ¿No piensa que el chico se convierta en donante, verdad? ¿Algún tipo de neuromilagro? No. Él ya no tiene esperanza. Los padres insistieron. Paro cardíaco. Eso es todo. Deténganse. Tiene muerte cerebral. Apósito. Pepinefrina un miligramo y prepare el hidrocarina. Hice lo que me pediste. ¿Estarán contentos los padres? Lo necesitamos vivo. De lo contrario, no llegaríamos a tiempo. Continúe con la reanimación. Los cirujanos de trasplante necesitan un donante vivo. ¡Tenemos pulso! Disector. La última vez me dolió mucho. No te preocupes, Aleptina. ¿Me prometes que es la última vez? Necesito sacarte algo de sangre. Tenemos que mandarla al laboratorio para ver si es compatible con la del donante. Es decir, la persona que te va a dar un corazón. ¿Está muerto? No puede estar muerto. ¿Entonces morirá cuando le quiten el corazón? Ya deja de inventar cosas. ¿Yo se lo quitaré? Será con una operación. ¡Aleptina! ¿Qué pasa? ¡Aleptina! ¡Despierta, despierta! ¿Qué pasa? ¿Ana? ¿Qué? Está en el quirófano. Tuvo un ataque y ahora está conectada a un ventilador. Ya llamé a mi padre. ¿Entonces el corazón? Maya, el chico era inoperable ayer. Sí, pero el paciente fue operado, doctora. ¿Y lo salvaron? Sí, doctor Nicolai. Tuvo muerte cerebral, doctora. ¿Y los de trasplantes? Sí, lo escucho con atención. Sí, ya están aquí. Escúchame, tú eres el coordinador. ¿Conoces el principio de prioridad? Aleptina es la 30 en la fila. En la segunda página, apenas pude encontrarla. Lo sé, pero la niña tuvo un ataque cardíaco masivo hace tan solo siete minutos. Pero ya hay un destinatario para ese corazón. Es un niño y lleva mucho tiempo esperando. Mire, está al otro lado de la ciudad y tenemos unidades de cuidados intensivos al lado. Sabes que el envío es muy peligroso. ¿Ya están las pruebas inmunológicas? Estamos comprobando, los resultados están llegando. ¿Y el tamaño del pecho? El chico es mayor que ella. No es crítico, ya lo he hecho antes. Y lo haré de nuevo si no perdemos tiempo. Aquí vienen. Doctor, coinciden. Bien. La compatibilidad AVO es completa, la tipificación cruzada es positiva y no hay infecciones. De acuerdo, entiendo. Bien. Consiga el consentimiento de los padres y háganlo. En verdad, se los agradezco mucho. Por allá. Es todo. Preparen a Aleptina para la cirugía. Rápido. Se trata de la incompatibilidad con la vida y de la donación. Si firma estos papeles, podrá salvar a otras personas. Lo siento mucho. Sí, claro. Dice que lo siente. Sí. Hicimos todo lo que pudimos. No todo. Tenía oportunidad. Disculpe, doctor. ¿Hay algún cambio? Daño cerebral incompatible con la vida. Tenemos que decidir sobre donar los órganos. Lo dije bien, doctor. Sí. Y tenemos que decidir cuándo vamos a desconectar a nuestro hijo de estas máquinas. Sí. Ahora está con ventilador y diálisis de mantenimiento. Sí, en diálisis. Recuerdo que era algo relacionado con los riñones. Sí. Es necesario preservar los órganos para... Y tenemos que desconectarlo. Y los riñones dejarán de funcionar. Eso no es bueno, ¿verdad, doctor? Sí. Yo estaba recordando a mi microondas que siempre se le atascaba el botón y te llamaba para que lo desconectaras. También llamaba a Andrey. Es muy fuerte. Me ayuda todo el tiempo. Es tan lindo. Se ríe de mí diciendo, ay, mamá, mamá. Por favor, cálmate. Está bien, ¿no? Cálmate. Lo comprendo todo. Debe ser así, ¿no es cierto? Es lo que debe ser. Cálmate. Sí. Esta es la única manera. Necesitamos su firma. Doctor Nicolai, ¿por qué no están preparando al chico? Cada minuto cuenta. Ana. Su corazón puede servirnos, ¿o no? Ana, escucha. ¿Qué está pasando? Los padres del niño no firmaron el consentimiento. ¿Cómo? No pude hacer nada. ¿Dónde están? Tienen que entender que justo ahora mi hija se está muriendo en este hospital. Váyase de aquí, por favor. No, no me voy a ir hasta que me escuche. Tiene que escucharme. No tiene que rogarme, señora. Lárguese de aquí. Váyase. ¡No! Hace cinco años mi esposo murió en este mismo hospital. Soy doctora, sabía que no iba a sobrevivir. Y grité y les rogué que no lo desconectaran. Pero uno sigue adelante. Uno tiene que aprender a vivir con eso. Ese hospital tiene los mejores médicos del país, los mejores especialistas. Y si dicen que intentaron todo, es porque intentaron todo. Ya no hay nada más que se pueda hacer por él. Deben entender. Ya no va a lograrlo. Sé lo que sienten. Están esperando que pase algún milagro. Lo sé, yo también estuve ahí. Pero ahora ustedes pueden salvar vidas. Hay gente allá afuera a la que le urge, le urge recibir esos órganos para salvarse. ¿Qué está diciendo? ¿Se atreve a llamar a mi hijo? ¡Nos órganos está loca! ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¿Qué pasó, Ana? Se negaron a donar Evgeny. Se acabó. Yo sé que no tengo derecho a hablar con ustedes. Y no solo eso, sino que sería ilegal intentar persuadirlos. Fui yo quien ingresó a su hijo en urgencias. Y lo acepté aún cuando sabía cuál era el diagnóstico. Fui yo quien le pidió al jefe del departamento que hiciéramos una tomografía. Y lo siento, pero fui yo quien dijo al principio que su hijo estaba muerto. Ahora solo les pido dos minutos de su tiempo. Nadia Grohotselva, 16 años. Tiene cáncer desde los ocho años. A Nadia casi no le quedan pulmones. Se los fueron cortando poco a poco a medida que el tumor crecía. Kolia Sazonov, ocho años. Fue golpeado por su padre. Pasó por muchos años de maltrato y ahora Kolia no tiene un brazo. Se lo quitaron. Y tampoco hay tratamiento. Aleptina, seis años. Tiene un defecto cardíaco. Recientemente Aleptina sufrió un infarto con una esperanza de vida de unas 12 horas. Otra más, Nadia, de 11 años. Accidente, insuficiencia hepática. Y ni siquiera son todos. Son los que nuestro sistema ha registrado hasta ahora porque cumplen todos los parámetros. Pero no se los pido por ellos. Lo estoy diciendo por su hijo. Yo sé que están molestos y tienen todo el derecho de estar molestos. Pero ¿de verdad quieren que de la muerte de su hijo solo salga ira y rencores? La muerte de su hijo. Tu padre sabe lo que está haciendo. Él es el mejor. Centro vascular detectado, quitando pinzas. No hay pulso, no late. ¿Electuados? Espera. Vamos, pequeña, despierta. Empezó a latir. Muy bien, niña, lo lograste. No hay pulso. 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 ¿Qué quieres? Hola, ¿qué tal? Tengo una entrega de la tienda de cosméticos para Violeta Corchina. No está. ¿Puede salir a recibirlo usted? Está muerta. Está muerta. ¿No entiendes el idioma? La gente está de luto. Vete de aquí. muerta. Se fue al más allá. Se quemó como flama azul. Que descanse en paz. No me digas que lo sientes. ¿De qué hablas? Puedo entender que la mataras. Pero matar y lamentar... Eso sí es demasiado humano. Basta de insinuaciones. Se directa. Resulta que encontró un testigo. Que sabe justo cómo murió Violeta. Exactamente cómo murió. Natalia. Estás delirando. No sé quién te dijo eso. Pero un testigo falso no me asusta. Pero yo podría asustarte. ¿Y bueno quién es una mujer? ¿Y qué es lo que dice? Lo que me haya dicho no importa. Importa que no lo cuentes y no se lo pido. Y eso depende de ti. Qué miedo. ¿Quién es? ¿Qué sabe ella? ¿Quién es? Sé que fuiste tú quien mató a mi padre. ¿Qué? Siempre lo supe. En el funeral, cuando todo el mundo lo miraba, te miré a ti y supe que fuiste tú. Pero no se lo dije a nadie. Porque solo yo te conozco. Solo yo sé quién eres en realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se lo cuento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salimos en quince minutos. Datiana, voy camino para allá, ¿te acompaño a casa? Creí que teníamos un trato. Qué lástima. Pensé que tal vez como un compañero podría acompañar a una colega. Pues solo me vas a acompañar. Pues claro, solo para acompañar a una colega. Eso es normal. Bueno, sí, te conozco como colega. ¿Y quién serás en casa, eh? En tu casa, ya veremos. ¿Y quién serás en casa? ¿Cómo se encuentra? Dormida. Es muy pronto para decirlo, pero creo que va a estar bien. He tenido miedo de mirar hacia adelante todo este tiempo. Y hasta hoy puedo pensar en mí un momento. Es raro. Solo tienes que descansar. Vamos. Ven a tomar aire fresco. Vamos. Levántate. Vamos. Y aquí estamos en el acuario. Le encanta la vida marina. Quería acariciar un tiburón. ¿Y no le dio miedo? Acariciamos un delfín. Ah, son ustedes dos solas, ¿verdad? Sí. Si tu pregunta es si salgo con alguien más, pues no. Ella es el sentido de mi vida. Ella me salvó una vez. Y hoy la salvaste tú. Gracias por todo. Porque a mí, mi padre hizo todo. Los convenciste. Yo traté, pero tú sí pudiste. Habría robado ese corazón si tuviera que hacerlo. ¿A dónde vas? Tengo que ir al hospital. Voy contigo. Descuida, no hace falta. No, yo de todos modos quiero ir. En serio, la pasé muy bien. Gracias. ¿Comemos juntos mañana? Ya veremos. Lo intentaremos. Hola. ¿Decidiste venir aquí porque te llamé? Tú no sueles hacer eso. Baja el tono conmigo. Sube al auto. Dame más detalles. ¿Qué dijo Natalia mientras estaba en el hospital? Insinuó que tú y yo tuvimos algo que ver con lo que le pasó a su hermana. ¿Insinuó o encontró un testigo que sabe todo? No lo creo. Si tuviera algo más que sospechas, ¿crees que estaríamos sentados aquí ahora mismo? ¿Con quién más habló? Bueno, con nadie en particular. El médico, también la enfermera. Y con Barlamova. Ella fue la que la dio de alta. ¿Barlamova? ¿Quién es? La psiconeuróloga. Y, por cierto, esposa de nuestro jefe. Sí. Ve y disfruta el aire de la montaña en medio de la metrópolis. Y permanece tranquilo. Creo que es aquí. Ay, me tiemblan las manos. ¿Qué tienes? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Un poco nerviosa. Es mi hermana. Estaba muy celosa de ella por mi padre. Pensé que la quería más que a mí. Ella es buena, sin embargo, puede ser dura. Con defectos, pero es hermosa. También eres hermosa. Mira, Andrév, yo pensé en cómo me he comportado todo este tiempo mientras me recuperaba. 14 años de enamoramiento adolescente. Te digo esto antes de que me vaya con Natalia, para que no tengamos ningún malentendido. En resumen, olvídalo. Sí, ya lo había olvidado. Sin embargo, fue divertido. ¿Vamos? Sí, ya lo había olvidado. No. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Natalia, Natalia, ¿cómo estás? No puedo creerlo. ¿Cómo es posible? Ya vi cuando te enterraron, por Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si no hubiera ido por Pavel, habría... Hola, mucho gusto, Pavel. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Eso qué importa? ¿Cómo estás tú? Dime, ¿cómo estás? Dios mío, es una historia un poco loca y larga. Me desperté, tenía ocho años. Luego solo recuerdo el día en que me desperté y tenía 14. Estuve en un hospital y Andrea me estuvo cuidando. Disculpen. Disculpen. No. 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 Ana, Ana, despierta. ¿Ya desayunaste? Ven, te preparé café en la cocina. ¿Te sientes bien? No he dormido mucho. Espera. ¿Qué estás haciendo? Es que te extrañé. Evgeny, basta. Mira, te estoy muy agradecida, pero no quiero una relación ahora. Entonces, ¿lo de anoche qué fue? ¿Un acto de gratitud? Si quieres pensar así, adelante. Gracias, Ana. Evgeny. No entiendo por qué permites que Fetisov se comporte de esa manera. Él tiene que obedecer tus órdenes. No importa lo que yo haga. No. Este es tu hospital, y tú eres el jefe, pero siento que estos días has estado... ¿Quieres decir que me estoy rindiendo? ¿El viejo ya no es el mismo? ¿Por qué dices eso? Puedo ver la forma en que me miras. Con lástima. Irina, lo que yo siento es amor y empatía por ti. Irina, pude haber puesto a Fetisov en su lugar. ¿Y qué habría pasado? Se habría asustado. Habría corrido a esos padres. Y Dios sabe cómo habría acabado esto. Pero así, tuve tiempo de que los padres se dieran cuenta de que a su hijo le había pasado algo irreparable. Y logré conservar sus órganos para otros. ¿Tú sabías cómo iban a reaccionar los padres? Todo el tiempo. De no haber sido por la operación, el niño habría muerto varias horas antes. Y entonces, sus padres, que acababan de dejarlo ir de paseo, ellos nunca habrían permitido la donación. La sola idea de la donación de órganos les aterraba. Necesitaban tiempo. Tiempo para entrar en razón. Esas horas en el hospital, oscuras, sin esperanza. ¿Duro? Sí. Pero pudimos salvar la vida de Aleptina y algunas más. Y por fetiso. Si tengo que soportar esa batalla de amisión y de poder, estoy dispuesto a hacerlo. Con permiso, me voy a trabajar. Nos vemos. Tenía sospechas de que Corchin te había mandado al hospital, pero no tenía pruebas. Me empujó por la ventana. Intentó matarme en el hospital. ¿Estás segura? Yo lo escuché. Estabas en coma. No te puedes imaginar lo que se siente. Estar acostada, sin sentir nada, sin poder hacer nada. Pero lo oí todo y lo vi todo. ¿Entonces él mismo te lo dijo? Es un idiota. Se burlaba. Creo que deberíamos ir a la policía. ¿Y qué diremos? Decimos que, pues... ¿Qué? No tienes cómo probarlo. Él dice que te caíste sola. Y lo que pasó en el hospital, bueno, dirá que fue una alucinación o tu imaginación. Doctor, dile que no puede probar algo así. Pero, ¿y si yo también lo escuché? Aún así sería tu palabra contra la suya. Con sus conexiones y su dinero, saldrá el mismo día y vendrá por nosotros. Bueno, ¿qué sugieres? Olvidar todo y solo recordar lo feliz que hemos vivido con él todos estos años. No. Corchin es basura y pagará por lo que hizo. Pero no ahora. Lo mejor es que te vayas a algún lugar lejano. Yo te apoyo con dinero. ¿Ir a dónde? Ya vivo ahora como... Ni siquiera tengo un nombre. Eso es perfecto. Hay que dejar que siga así. Básicamente no existes. Puedes ir a algún país lejano, a otro continente. Te ayudaré con los documentos. Eso es una locura. No voy a estar huyendo. Es una pena. Vyacheslav no debe saber que estás viva por ahora. Díselo, Pavel. A mí no me entiende. Díselo. Irse o esconderse no es una solución. Violeta necesita recuperar su vida. Puedes confirmar que es tu hermana, ¿no? Por supuesto que puedo confirmar que es mi hermana. Y las tomografías son tan únicas como las huellas dactilares. Confirmaremos la identidad con seguridad. Y después... Pero si no es con la policía, tenemos que hacer algo. ¿Y después qué? ¿Vivir con miedo? ¿A que la mate o me mate a mí? Tenemos que encontrar algo más sobre Corchin. ¿Y los negocios? Todo lo que se hace deja sus huellas. Documentos, conversaciones. ¿Corchin hace negociaciones en casa? Aunque cierre sus negocios en la casa, ¿qué puedo hacer yo? ¿Espiarlo? ¿Ponerle un micrófono? ¿Escanear sus archivos? ¿Y qué? ¿Que arriesguemos su vida, la mía y la de mi madre? Nadie ha dicho eso, Natalia. Yo también tengo miedo. Miran, déjenme ir a ver a Vyacheslav. No, no. No. Tienen razón. Haré que intervengan su teléfono. Le pediré ayuda a Melichenko. Así es, él ayudará. Denme solo unos días. Hablaré con Melichenko, espiaremos el teléfono, encontraremos pruebas y ustedes podrán volver. Muchas gracias. Me tengo que ir. No quiero que Corchin sospeche de mí antes de tiempo. Caramelo de regaliz. Tu favorito. Paré en una gasolinera y te lo traje. Por favor, ten cuidado. Por supuesto. Abrazos a mamá, pero no le digas nada todavía, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Me gusta mucho el caramelo de regaliz. Vámonos. ¿Qué? Ahora. 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 Me gusta mucho el caramelo. Gracias por ver el video. A ver si entendí. ¿Entonces tú te la robaste de la clínica? Lo sé, eso no luce muy bien. No, suena como para que vayas a la cárcel. ¿Y tú lo sabías todo? Ella no sabía nada. Ya es suficiente. ¿Creen que soy idiota? ¿Por qué nos hablas así? Ve y entréganos. Pensé que podía confiar en ti. Si no es así, quiero que te vayas. ¿Me estás hablando en serio? Estoy hablando en serio. Ven acá, vamos a fuera. No me agarres el brazo. Ey, ey, ey. Está bien. ¿Qué estás haciendo? Gracias por confiar en mí, me siento halagado. ¿Pero y él qué? Tiene una verdadera paranoia. Todo eso de los espías y asesinos. Yo le creo. Tatiana, ¿qué no te das cuenta lo inestable que se ve? ¿Qué tal si exagera? Tal vez esas cosas no son del todo reales. Y hablo en serio sobre la paranoia, ¿eh? Román, lo conozco desde hace mucho tiempo. Él no está loco. Tal vez necesita un descanso. Tomar aire fresco en algún lado. Tal vez así deje de ver asesinos en todas partes. ¿Pabel, estás seguro de que había alguien ahí? ¿No me crees? No lo sé. Me llevaste tan rápido que no tuve tiempo de pensar nada. Y yo lo inventé todo, ¿no? Bien. Supongamos que es una mentira. Una alucinación. Y si no lo es, tú estás dispuesta a arriesgarte. No pueden ir a la ciudad. ¿Y tú viste a alguien en el café? Decidimos que vas a ir a la reserva, al lago gris. Es un lugar tranquilo. Nadie llega por casualidad ahí. No podrán encontrarlos. Estén tranquilos. Ya he estado ahí. Sí. Esperen, tenemos que volver a escondernos. Música Curandero Obsesión Capítulo 11 ¿Qué tal, Nadesha? Hola, hola. ¿A qué vienen por aquí? Pues, ¿cómo está tu esposo? Pues, está bien. ¿Vinieron a verlo a él? Yo lo puedo cuidar sola. Pues, no está de más venir a verlo. Otra cosa, ¿puedes darles hogar a ellos por unos cuatro días? El doctor tiene mucho trabajo. Claro que sí, tenemos mucho espacio. ¡Adelante! Les voy a servir comida. Acabo de preparar sopa de pescado. Hola. ¿Cómo estás? Gracias. Y tú, Pavel, ¿puedes revisar a mi hija ahí? Oye, ¿cómo quieren dormir? ¿Juntos o qué? ¿O qué? Bueno, como tú quieras. No tuve que ir al hospital, solo pregunté por ahí. Creo que vive por esta zona, Violeta, no muy lejos de aquí. De acuerdo, ¿y? Por la descripción parece ser ella. Así que todo el mundo ahí la conoce. Parece que es una celebridad en este lugar. Dicen que tiene algún tipo de problema mental. ¿Qué tipo de problema? Natalia, ¿cómo se supone que yo sepa el nombre de eso? Ella cree que tiene ocho años o catorce. Todos los niños de aquí la conocen. Bueno, ya estoy frente a la casa. Te hablo después cuando sepa algo. Buenas tardes. Hola. Quisiera ver a Pavel. ¿Para qué lo busca? Él es amigo mío. Quise llamarlo, pero no me responde. Me dijeron que vive aquí. Él ya no vive aquí. ¿Qué dice? Pues eso. Recogieron sus cosas y se fueron. Ah. ¿Y Violeta también se fue con él? Ya le dije. Se fueron juntos. ¿Se fueron a dónde? ¿Cómo diablos voy a saberlo? No me interesa. Pagaron su habitación y se fueron a seguir con su vida. Tal vez dejaron una dirección o un teléfono al cual buscarlos. ¿Qué no me escuchaste, gordo? Te dije. Ya se fueron. Es la primera vez que me encuentro con un dolor neuropático como este. ¿Qué tan fuerte es? Pues una simple brisa puede causarle dolor. La paciente llora por un ligero toque de los dedos. Hiperalgesia y alodinia. Sí. Y eso que las mujeres somos más tolerantes al dolor. Esto es serio. ¿Probaste la estimulación magnética transcranial? Sí, no funcionó. Y tampoco la farmacología. Se trata de un síndrome talámico por isquemia del núcleo talámico ventral. Por eso creo que colocar un estimulador talámico permanente es la única salida. Y luego, si recuerdan, hicimos una operación similar no hace mucho tiempo para eliminar el temblor. ¿La del primer violín? Sí, así es. Veo que lo tienes todo resuelto. Encárgate. Muy bien. Cuidado, por favor. Hay equipo médico dentro. Natalia me dijo que usted la atendió y que la ayudó mucho. ¿En serio? Solo comprobé su estado neurológico. Es lo que hacemos después de un traumatismo. Y me dijo que habló con usted sobre Violeta. Sí, claro. Sufre su pérdida. No cree que su muerte haya sido un accidente. Nuestra naturaleza humana siempre trata de encontrar una explicación. ¿Crees que si encuentras al culpable, todo estará claro? Por fin todo tendrá sentido. Pero no hay un culpable. Su esposa era una mujer joven. Pero así es la vida, señor. ¿No le parece? De repente caes, te lastimas, entras en coma. Y al final te mueres. Vino aquí para preguntarme de qué hablamos Natalia y yo. ¿Está tratándome de hipnotizar? Ah, esto. Para nada. ¿Te molesta verlo? No. Tenga en cuenta que usted fue quien sacó el tema de la hipnosis. No lo haga. No intente meterse en mi mente. De ninguna manera. No. ¿Qué? ¿Me tiene miedo? ¿Quién le hizo tenerme miedo? ¿Natalia? No. No fue ella. Fue otra persona. ¿Con quién habló sobre mí, doctora? ¿Está tratando de hipnotizarme, señor? Dios no lo quiera. Muchas gracias. Bueno, colegas, es todo por hoy. Buena suerte a nosotros y a nuestros pacientes. ¡Hoy siempre! Un minuto, un minuto más, por favor. Les recuerdo que hoy estamos instalando humificadores. Espera un momento. ¿Quién fue el genio que tuvo esa idea? Cualquier médico sabe que un humidificador es una fuente de infecciones para los hospitales. Fue por orden ministerial y usted lo aprobó. Yo lo aprobé, no lo recuerdo. Evidentemente, ese día no tenía cabeza para los asuntos del hospital por razones familiares. Aquí tiene su firma. Está bien. Todo está normal. Aquí todavía te falta. Estarás bien, te curarás. Oye, doctor. Ya me hablaron de ella. ¿Sí? ¿Qué te dijeron? Pues que tiene un problema en su cerebro. Tú no escuches ninguna de esas tonterías. Pero, ¿cómo está eso? ¿Un doctor y una paciente pueden tener cosas? Ya acabé. Román, dime la verdad. ¿El doctor hizo algo mal? ¿O qué le pasa a la chica? Si él lo considera necesario, te lo dirá. Él no es muy platicador. Y nunca sonríe. Está pasando cosas difíciles. Deja que se quede contigo. Déjalo descansar. No le cuentes a nadie sobre él, por favor. ¿Y a quién se lo voy a contar aquí? ¿A los cerdos y a los conejos? Si pasa cualquier cosa, llámame. Nuestro teléfono solo capta señal en la colina. Y eso sí hay buen clima. Regreso pasado mañana. Si no fuera un pariente, lo abandonaría. Sin siquiera pensar. Tía Nadia, ¿y ahora qué haremos? Nos verán. No asomes la cabeza. Te traeré algo de comer. ¿Cómo está tu tonto? Duerme. Escucha. ¿Por qué no llamamos al médico, ya que está aquí por casualidad? No lo sé. Temo que si lo hacemos, Fedor me regañará. No dejes la cubeta en el paso, porque te puedes tropezar. La casa ya es muy vieja, pero siempre ha sido cálida. El baño se encuentra afuera. Les mostraré el lugar. Pasen por aquí. Esta es la mansión. Sus llaves. La cocina funciona. Les traeré productos, pero tendrán que cocinar por su cuenta. Pónganse cómodos. Muchas gracias. Espero que no haya arañas aquí. Por supuesto, no es una mansión. No es mucho. Para el estado de ánimo. Está bien. Por supuesto, no es una mansión. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde puedo encontrar al médico de esta clínica? Soy médico. Vamos a la sala de examen. A veces, pasando el mediodía, me duele la cabeza. Algún tipo de migraña. Debe ser por el clima, creo yo. ¿Lesiones en la cabeza? Hace seis meses tuve una formación cerebral. Un vecino me dijo que tienen a un gran neurocirujano trabajando aquí, que es todo un erudito, un genio. ¿Él todavía trabaja aquí? Sí, trabajaba aquí, pero ya no está. Ah, ya no está. ¿Y sabes si volvió a la ciudad o algo así? Bueno, solo se fue. Mire mi mano, por favor. Ajá. ¿Y cómo puedo encontrarlo? ¿Qué pasa si levanta la cabeza bruscamente? Inténtelo. Escúchame, niña. Estoy buscando a Andrév. ¿Qué, se inventó una migraña para poder entrar aquí? Eres muy bonita, niña. No me hagas enojar. No quiero hacerte daño. ¿Y ahora me está amenazando? Al diablo con la terminología. Y al diablo con Andrév también, ese maldito. Dime a dónde se llevaron a esta muchacha. Despierta. ¿Ya está curada? ¿Dónde está Violeta? ¿Dónde está Violeta? ¿Qué está pasando aquí? La doctora se desmayó de la nada. Tatiana. Tatiana, Tatiana. ¿Tú? Tatiana. Shh, shh, shh. Tranquila. Estoy bien. ¿Estás bien? Shh, 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 shh. Tranquila. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te desmayaste? ¿Te hizo algo ese hombre? Háblame, ¿qué te pasó? No. ¿Qué? Solo me asusté y piñé. Él es el que Pavel me dijo. ¿Quién demonios es él? Estás muy mojada. El que busca a Violeta. ¿Por qué crees que la está buscando? Me mostró una foto de ella. ¿Ah, sí? Solo, por favor, ten cuidado. Podría estar armado. No hagas ninguna locura. No hagas ninguna locura. Por favor, ten cuidado. Por favor, ten cuidado. ¿Qué pasó? Ya no hay nadie aquí. ¿Ya se fue? Esto es una estupidez. No creí que la paranoia fuera contagiosa. Hago una incisión, acceso a la izquierda. ¿Viste cómo resurgió Fetisov? Quiere ser el jefe. Puso unos aires acondicionados ahora. No son aires acondicionados, son humidificadores. La navegación tridimensional está conectada. Inserto y coloco un electrodo en el núcleo talámico del lado derecho. Semionov tiene razón. La humedad es un problema en el hospital. Moho y todo tipo de sinegnoides abundan. Semionov casi siempre tiene razón. Lástima que lo reconozcan un poco tarde. Ana, ¿qué pasa? ¿Tú no sueles participar en estas conversaciones? No suelo participar, pero Fetisov no me gusta para nada. No se lo diremos a nadie. El electrodo está dentro. Ya podemos despertarla. Vika, Vika. ¿Puedes oírme, Vika? Sí, lo escucho. Bien, ahora tenemos que ver si te duele o no. ¿De acuerdo? No te preocupes, estamos cerca y tenemos todo controlado. Prepárense, por favor. ¿Qué tal esto? Presión 130 sobre 90. Bajémosla. Bajémosla. ¿Te duele así, Vika? Me duele. Bien, Vika, seguiremos hablando. ¿Tienes niños? Sí. Dos niñas. Anya y Lida. Me duele, me duele. Tranquila, tranquila. No me atormenten. No puedo seguir. Dos hijas, ¿eh? Y tu anestesista también tiene una hija, Leptina. ¿Te imaginas qué felices serán tus hijas cuando su madre llega a casa sana y que las abrace muy fuerte? Sí, gracias. ¿Cómo te sientes, Vika? No me duele. Dios mío. ¿Fue tu dios y también yo? ¿Fue tu dios y también yo? Pavel, Pavel, ayuda a Fedor. Llegué y lo encontré muy mal. Le hablo y no contesta. Solo balbucea y está caliente como una estufa. ¿Cuál es su temperatura? Cuarenta. Deberían llevarlo al hospital con esa fiebre. No puede. ¿Por qué no? ¿Se esconde de algo? Cúralo aquí. Nadezda, ¿qué es este circo? ¿Qué está pasando? Dame unas tijeras. Dame unas tijeras. ¿Qué es esto? ¿Un disparo? Ve. Ve a la colina. Hay cobertura. Llama a una ambulancia. ¿Qué quieres que diga? Envenenamiento de sangre, fiebre. ¡No te dejaré ir! ¡Vasilisa, estás loca! Por favor, ayúdalo. Él está muy mal. Haz algo. En dos horas la sangre se infectará y luego morirá. ¿Es lo que quieres? En verdad no puede ir al hospital. No ha hecho absolutamente nada malo, pero lo arrestarán. Llamó a la ambulancia. Trae mis cosas. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Le sugerimos llamar más tarde. No me tienes que sacar sangre. Estoy bien. Todo está en mi cabeza. Solo estaba nerviosa, ¿sí sabes? Y yo solo estoy preocupado, ¿sí sabes? Dame la mano. Tatiana, dame la mano. Ay, déjame en paz. ¿Y para qué te estoy contando todo esto? No está de más que comprobemos que estás bien. Trata otra vez. Allá nunca hay maldita señal. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera. Tengo que decirle. ¿Me puedes llevar allá? No. Tú no puedes ir allá, ¿no? ¿Y quién dijo eso? Yo. El sentido común. Piénsalo, Tatiana. Ese tipo sigue por ahí. Y si quiere preguntarte otra vez si nos sigue, vamos a la reserva y lo guiamos hacia allá. ¿Y ahora qué hacemos? Nada hasta mañana. Presiona esto. Te voy a acompañar y me voy a quedar contigo. No quiero que estés sola aquí. Hay que llevar esta muestra directo al laboratorio. No quiero que estés sola. ¿Tienes miedo? No soy miedosa. Bien por ti. Porque yo tengo miedo. ¿De qué? De equivocarme. De ver las cosas distintas a cómo son. Miedo de cometer un error. Julia, te recuerdo que necesito los informes de distribución del trimestre. Pídeselo a Frolov. Y que ponga las cartas de crédito por separado, no como la última vez. Además, es el cumpleaños de Bolukoshi. Necesitamos un regalo. Sí, está bien. Gracias. Sí, te escucho. Eres excelente. ¿Te sorprende? No. Me pregunto por qué nunca me fijé en ti. ¿Y por qué el viejo Aristóbulo le dio la compañía a tu hermana cuando estabas tú? A veces no ves lo que está frente a ti. El estado financiero. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Necesitas saber quién es el testigo que encontré, por eso estás siendo amable. Tal vez sí. Tal vez no. ¿Cómo está? La fiebre ya bajó. Pronto se despertará. La bala salió, gracias a Dios. La herida le va a doler. Hay que cambiarle las vendas dos veces al día. No menos que eso, ¿entendiste? Dile que se aleje de su marido. Necesitas alejarte de Violeta y ella de su marido. No son más que problemas. Ah, sí. Si estuviéramos en el hospital, le haría una prueba de antibióticos. Pero espero que esté bien. Muchas gracias. La mitad de tu vida has estado huyendo como una rata. Llévalo al hospital o morirá de una infección. Pero mejorará, ¿no es así? Sí, debería. Muy bien, así será. Entonces iré con él. Muchas gracias. Te odio tanto. Te odias a ti mismo. Babel. Estoy tan harto de ti. Escucha. Admítelo. Sabes que Marina murió a tiempo. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Quémame! ¡Aléjate! ¡Vamos! ¡Déjame en paz! ¡Aléjate de mí! ¡Déjame en paz! ¡Babe! ¡Aaah! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! No sirven. No funcionan. Espera, Tatiana. No funcionan. 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 ¿Estás dormida? No. ¿Quieres ayudarme? Tienes que ahogarme, o casi. Estoy empeorando. Me vuelvo peligroso. Tengo que terminar esto. Espera un minuto. ¿Qué hay que terminar? Veo muertos. Veo a mis propios muertos. Mi esposa, mi hijo, mi amigo. Veo gente que ya no está. Pero están conmigo, están ahí. Mi mente se niega a aceptar la realidad. Mi mujer y mi hijo están muertos. Y de repente estoy con ella y con mi hijo. Entiende, Violeta, me estoy volviendo loco. No sé qué es real. Si eres real, si este bosque, este río, si estás viva o si sigues en coma. Esto es real. ¿Puedes sentirlo? Lo siento. ¿Crees que puedas recuperarte? Una vez pasé por algo así. Barlamova utilizó la hipnosis. Me hizo sumergirme en el agua. No en la realidad, sino en mi mente. Tengo aquafobia, miedo al agua, no sé nadar. Y fue entonces cuando mi mente volvió a su lugar. ¿Y entonces qué quieres que haga? Escúchame. Hay una explicación médica para todo. Necesito estar realmente asustado, casi muerto, para que el oxígeno baje y los niveles de cortisol lleguen al máximo. No, no, estás definitivamente loco. No lo haré, no. Necesito esto. Espera, ¿no podría ser mejor con hipnosis? ¿Eres hipnotizadora? Porque necesito mejorar y pronto. Cuando mi padre murió, yo también lo vi en todas partes. No son visiones, por supuesto, pero solo veía a alguien de espaldas y pensaba que era él. O cuando escuchaba a alguien caminando rápido como él, sabía que estaba muerto, pero quería verlo. Si tú no me ayudas, nadie lo hará. ¿Te sujetaré mucho tiempo? No sueltes de inmediato. O no va a funcionar. No sueltes de inmediato. No sueltes. No lo 위 el Señor. No distribution. No me olvidamos. ¡Nadie te necesita vivo! ¡Muérate! ¡Muérate de una vez! ¡Muérate de una vez! ¿Sabes quién soy? ¿Sabes que quieres ahogarte? ¡Sí! ¡Yo soy tú! ¡Vente! ¡Quiero que te vayas! ¡Yo soy tú! ¡Ella te tiene atrapado! ¡Ya! ¡Es todo! ¡Respira! ¡Respira, Pavel! ¡Ya pasó, Pavel! ¡Estoy aquí! ¡Ya pasó! ¡Respira! ¡Ya pasó! ¡Ya! ¡La Revisa los comederos! Ve al Colmenar, si los deja solos hacen un desastre, parecen niños pequeños, no saben hacer nada Hija, no hay de qué preocuparse. Él es un buen médico y sé que podrá ayudar a Fedor. Pero tú también, ocúpate de algo. Tranquila. Y no dejes que nadie te vea llorar otra vez. Está bien. Ven. Come. Me esforcé en hacerlo. ¿No te gustó? Sí, está bien. Solo le faltó sal. Sí, ya lo sabía. Aún sigo aprendiendo. ¿Te encuentras bien? Toca. ¿Sientes esto? No me duele en absoluto. ¿Y esto? ¿Y esto? Sí. Ánimos. Tienes que recuperarte pronto. ¿Otra vez me vas a hacer comer muchos caramelos? Buenos días, Vika. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Perfecto. ¿Algún mareo? ¿Problemas visuales? Creo que no. Y el brazo no me duele en absoluto. Solo me pica un poco la cara. ¿De qué lado? En el derecho. Bueno, no pasa nada. Se pasará. Mamá te trajo comida. La enfermera dijo que va bien. Sí, está bien. Muy bien. Un día más de observación y podrá llevársela. Ha extrañado mucho a su hija. Ajá. Sí, claro. La extrañamos en casa. ¿Desde cuándo toses así? Desde esta mañana. Sí, de intubación en las siete. ¡Enfermera! ¡Ayuda! Salga. Salga de aquí, por favor. Salga. Resucitadores. Rápido. No hay sonidos respiratorios en la derecha. Ruptura del vaso. Ventilación. Rápido. Trae un ultrasonido. Está tosiendo sangre. Voy a hacer una tracheotomía. No hay tiempo. Taquicardia 240. No respira. Fue un final desafortunado. Antes de que pudiera hacer algo, ella se fue. Tal vez se contagió aquí en el hospital. La revisamos cuando llegó. No lo sé, pero lo resolveré. Pediré análisis a la una autopsia y lo investigaré. Lo siento. No pudimos hacer nada. Tenía un edema pulmonar por una neumonía fulminante. Es que es tan joven. Ni siquiera soy pariente de ella. No tiene a nadie. Tuve que fingir ser su familia. Soy su vecina. Lo lamento. No comprendo. Pica me dijo, ayúdame. Si finjo que tengo familia, los médicos se esforzarán más por salvarme. Y ustedes no lo hicieron. Tenía un novio. Y se fue. Ya nadie se comerá mi sopa. No, no sé. No vio. Ella está. Sí? No estoy. Hay, ya está. Hay, ya está. Ya está. Por favor. Hijo, food. Ya está. ¡Andrév! ¡Doctor! ¿Pasa algo? Sí. Basiliza. Parece que va a dar a luz. Ayúdela. Un minuto. ¿Qué pasó, Pavel? Basiliza está de parto. ¿Tú la vas a atender? No soy obstetra. Solo esto me faltaba. Rápido. Aquí está. ¿Y bien? Me duele. ¿Las contracciones son reales? No lo sé, pero me duele. ¿Con qué frecuencia? Cada cinco minutos. Ve por mis cosas. Vamos. ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Qué? ¿Desde cuándo lo soportas? Desde ayer. Vamos a entrar. A la casa, a la casa. ¿Hay agua caliente? Sí. Tranquila. Aquí estoy. Tranquila. ¿Estás lista? Ajá. Tranquila. Calma, calma. Tranquila. Respira. Creo que va a empezar. Respira fuerte. Y profundo. Lo haremos juntos, ¿sí? Tranquila. El auto está listo. Iremos en el nuestro. Hay espacio para todos. Ya no se puede. Pero yo no puedo. Ella es la que tiene que ir. Llévenla. Debiste avisarme antes que estaba de parto. ¿Por qué esperaste hasta el último momento? Porque Fedor no estaba bien. ¿Fedor no está bien? Tú eres quien no está bien ahora. Estás completamente dilatada, lista para dar a luz. Lo único que queda por decidir es si será aquí o a mitad del camino. ¿Va a tener gemelos? No, es una niña. Bien. Vasilisa, escúchame con atención. La cabeza de tu bebé está aquí. Y tu pelvis aquí está transversal. ¿Y eso es malo? El bebé está atravesado y debería estar a lo largo. ¿Y qué es lo que haremos? Nos prepararemos. Vamos a prepararnos. Tranquila, mi amor. Tranquila. Está bien. No lo va a conseguir. Si no hacemos algo, el útero no aguantará y se romperá. ¿Qué tal una ambulancia? No, es cuestión de minutos. Lo que necesita es un quirófano y una cesárea de emergencia. ¿Puedes hacerlo? ¿Yo? ¿Cesárea? No. No. No puedo hacerlo. Es cirugía mayor. No me alcanzan las manos y se desangrará. ¿Y no podemos acomodarlo? Yo no soy obstetra. Busca donde hay señal y en Google busca... busca versión cefálica externa. Bien. Doctor, ¿cómo le va a Basilisa? Está bien por ahora. Aún no ha roto lo fuerte. Qué bueno que usted está con nosotros. Qué suerte. ¿Ayudará a Basilisa? Es usted doctor, ¿no? Sí, suerte. No pasa nada. Mi abuela dio a luz en el campo ocho y todo normal. ¿Y cuál es tu definición de normal? ¿Eh? Así las cosas, doctor. Si ocurre algún problema, si tienes que elegir entre la madre o el hijo, salva a Basilisa. podemos tener más hijos, podemos tener más hijos, pero no hay otra como ella. No digas eso. Cada persona es única. 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 Y tú no decides quién vive y quién muere. Así que Victoria Copilova, pruebas de autopsia, la, la, la. Bien, los laboratorios. Nada. Neumo. Neumo. Legionela. La enfermedad del legionario. Las bacterias prefieren el ambiente cálido y húmedo. Normalmente se encuentran en sistemas de calentamiento de agua, fuentes, aires acondicionados y humidificadores. Es suficiente. Necesito que me lleves estos análisis cuando estén listos. Sí, doctora. De acuerdo. Sí, es el tratamiento que debemos... Hola. Buenas tardes, doctora. Seguramente no habrá ningún... No hay red. Lo vamos a hacer como lo recuerdo. No queda nada de tiempo. Me encargo desde aquí. Es más fácil para mí. Vigílala. Sí. Estoy aquí. No temas nada, Vasilisa. Todo saldrá bien. Voy a meter la mano. Bien. Siento la burbuja amniótica. La estoy reventando. Bien. Ahora estoy sintiendo la cabeza. ¿Listo para girarlo? Ayúdame. Sujeta la cabeza. Sujeta. Eso. Bien, bien. Saco el pie. Bien, lo tengo. ¿Es todo? Sí. ¿Es una pierna? Sí, el bebé está de nalgas. Aquí hay una pierna. Eso es normal. Ahora empuja. Puja, puja. Puja. Así, con fuerza. Vamos. Puja más. Eso es. Puja más. Eso es. El bebé salió hasta los homóplatos. Ahora, con un movimiento de lavado, saco el brazo inferior. Giro el feto para que la espalda quede hacia abajo del útero. Sigue pujando. Sigue. Entonces, sujeta el otro brazo. Sigue pujando. Para que salga. Ya casi sale. No. 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 ¿Qué? Más. 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 ¿Y bien? La encontré. La estoy viendo justo ahora. ¿Qué dices? Adelante. Entendido. ¿Qué se te ofrece? Mejor no te muevas. O te volaré los sesos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¿Qué es esto? Ay, Dios, ¿cómo pudo pasar esto? No era mi intención. Ayuda, por favor. No era mi intención. Ahí está. Él se lo buscó. Quédate quieto. ¿Le disparaste a quemarropa? No lo hice a propósito. Él, él les estaba apuntando. Dame eso. Bien. No puedes moverte. Llama a una ambulancia. Sí, enseguida. Oh, Dios mío. No hay señal. Pues encuéntrala. Ah, voy. Ya voy. Ay, Dios santo. ¿Pero qué hice? No hay señal, carajo. Mucha sangre. ¿Te asusta? ¿Cómo te llamas? Yura. Yura. Ese era el nombre de mi padre. Los médicos vendrán a salvarte. ¿Me oyes? Está en agonía. Solo soporta un poco más. Estúpida. Yo vine a matarte. ¿Quién te envió? ¿Quién te envió? Contesta. ¿Quién te envió? ¿Korchin? ¿Quién te envió? A ver, ya. Se lo voy a explicar. No fue por maldad. ¡Mijail! 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 ¡Nadezda! ¿Qué? ¡Nadezda Basilisa dio a luz! Fue niño o niño. ¿Niña? Una niña. ¿Qué fueron todos esos disparos? Mijail, le dije, no te muevas. Y él, y yo. Maldita sea, ¿mataste a alguien? Te dije que no tocaras el arma. Te dije que no te acercaras a ella. ¿Por qué la tomaste? Claro, grítame. A ver, necesito llamar a una ambulancia. Dios. Listo. Hola, ¿servicio de ambulancias? ¿Emergencias? Sí, dígame. No la escucho, continúes. Hola. ¿Cuál es su emergencia? Hubo un disparo. Espera. Abel puede ayudarlo. Mijail, no. Llévame con él. ¿Qué esperas? ¡Camina! ¡Camina! ¡Camina, dije! ¡Camina! Por aquí. ¿Ya viene la ambulancia? ¿Usted la atropelló? Ah, ya no fui. ¿Está muy mal? Tiene múltiples fracturas pélvicas, laceraciones internas, daños en la columna vertebral. No va a lograrlo. Entiendo. Tenemos que dormirla. ¿Puedo pasar a verla? Sé que hay diferentes medicamentos. Dele algo costoso para que no sienta ningún dolor. Sí. Tranquila, querida. Se acabará pronto. Eres buena. Pronto todo estará bien. Pronto dejará de doler. Adelante. Cierra los ojos. Duerme. 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 Desdien. Este no es como registrà. Desdiense no es para llegar. Desdiense no es para poder llegar. No puedo lograr comunicarme con ellos. Tranquila, mientras no los guiamos a ellos, estarán a salvo. Aquí están tus análisis. La hemoglobina es baja, podrías desmayarte. Ya te dije que estaba fingiendo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Tu coagulación está baja, tu hematrocito está alto. Tatiana, tienes que hacerte más pruebas. Está todo normal para el primer trimestre del embarazo. ¿Era eso? Ya entendí. ¿Cuánto llevas? Tres meses. Tres meses. Tres meses. ¿Encontraste algo? Ya revisé dos veces. No encontré nada. Se suponía que tenías que llevar tú misma las pruebas del paciente fallecido al laboratorio. Doctor Arteo, ya lo hice. ¿Llamamos a los informáticos? Tal vez. No me duele. ¡Innovación, rápido! Haré análisis, haré una autopsia y me ocuparé de ello. ¿Quién más tiene acceso? Nadie. Tal vez solo el médico en jefe. ¿Quién más? Gennady, tal vez. Creo que sí. Estoy ocupado. Es legionela. Vi que a Kopilova le instalamos un estimulador talámico. Murió de legionelusis. ¿Qué quieres decir? Me pediste que te enviaran los resultados de la autopsia. Ahora han desaparecido. Se eliminaron de la base de datos y pensé, ¿cómo es posible? Y claro, falta un acceso y tú lo tienes. Cuidado, doctor Arteo. Podría malinterpretarte. Pero yo a ti no te malinterpreto. ¿Para qué un problema así después de tu promoción? Declaramos legionelosis y hay que cerrar por cuarentena. Y es una pérdida de prestigio, pero el que tiene que escribir el certificado de defunción soy yo. ¿Y qué? ¿No sabes escribir? ¿O te niegas a hacer tu trabajo? Quiero el informe en mi escritorio hoy. ¿Sin análisis? Cuando entró ya estaba enferma. Por lo tanto, no se infectó aquí. No se puede contagiar esta enfermedad de persona a persona. El único error que cometimos fue no ver su estado. Ella misma lo ocultó. No quería posponer la cirugía. Sucede todo el tiempo. Arteo, ¿crees que no estoy preocupado? Más que nadie. Y lo siento por esa chica. Pero ¿qué podemos hacer? Eso pasa. Complicaciones después de la cirugía. No es tu culpa. No lo es. Ya mandé a fumigar su cuarto. Todo el pabellón, todo lo que tocó directamente. Incluso tuvieron que entrar en el sistema de ventilación. Por ética profesional, es nuestro deber informar que... Mi querido y respetado amigo, pronto serás jefe de departamento de una clínica muy grande. No tengo duda de eso. Eres un buen cirujano. Un tipo honesto. Lo único que te falta es un poco de sabiduría mundana. Algo de entendimiento. Echa un vistazo a esto. Olga Estromova, 37 años. Astrocitoma anaplástico. Artyom Korokol, 23 años. Tutokayo, por cierto. Aneurisma de la arteria cerebral media. Lidia Olegovna, 18 años. Ruptura completa de la médula espinal a nivel T. Y todo está previsto para mañana. Y hay muchos más. Pero si cerramos, todos van a morir. ¿Qué harás? ¿Cuál es tu diagnóstico, doctor? Neumonía adquirida fuera del hospital de etiología desconocida. Veamos. La legionela se transmite por el aire a través de la inhalación de medios contaminados. Las personas con baja inmunidad son las primeras en estar en riesgo. Y la última parte del globo se convierte en la nariz del perro. Hola. Hola. Gracias por visitarla. Pero es hora de dormir, hija. Esto es para ti. Ya me tengo que ir. Oye, ella y yo somos amigos. Necesita buenas emociones para recuperarse. ¿Y después? ¿Cuándo se acostumbre a ti? ¿Cuándo se preocupe? ¿Qué voy a hacer? No te preocupes. No me voy a ir. Está bien. Hablamos luego. Ya lo hicimos. Muy bien. Adiós, Aleptina. Adiós. Mamá, ¿me veo bonita? Mucho, mi amor. Pero ya no lo necesitas, ya estás mejor. Lo pondré en su lugar. Eres la princesa más hermosa de todas. Es hora de dormir. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Faciliza, no te enojes con nosotros. No te enojes conmigo por echarte. Tengo que hacerlo. Les puse comida para el viaje. Les va a ir muy bien. Tía, por favor, dime algo. Explícame qué pasa. Váyanse. Cuanto menos sepas, mejor dormirás. No necesitas estar aquí. Tú cuida de ti y de la bebé y asegúrate de ir al hospital. Los llevaré. No mostraré mi cara, pero los llevaré. Cuídalos por mí. Sí. Listo. Váyanse. Gracias. Con cuidado. Ahora, por acá. Espera. Ya, entra. Pavel. Gracias por dejar que me despidiera de ellos. ¿Podría impedírtelo? Pues eso no lo sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Hay que traer a la policía. Vas a tener que irte en nuestro auto. Yo... No voy a negar nada. Les diré las cosas como son. Dale las llaves, Mijail. Vino por ti, por los dos. Lo traen aquí y ella tiene que pagarlo. No puede ir a la cárcel. Sus riñones están muy mal. Lleva días tirada en la cama, suspirando. ¿Crees que está bien? Vos solo finge que lo está, pero no lo está. Y ahora estará muerta en dos meses. Mi esposa se pudrirá en la cárcel. No quiero que se pudre encerrada ahí. Que me encierren con ella. No quiero estar solo. Pavel, por favor. ¿Y qué es lo que sugieres? ¿Enterrarlo y olvidar? ¿Qué? Déjalos en paz. Que hagan lo que quieran. No tenemos nada que ver. Pero vino a matarnos. Solo marchémonos. Si lo entierran bajo un pino, es asunto suyo. Irá a prisión si confiesa. ¿Cuántos años le darían? Muchos. Por mi culpa. ¿Qué vas a hacer? Échenme a mí la culpa. Yo iba caminando por el bosque. Yo le disparé. ¿Tú a dónde vas a ir? Mírate. Llevas media hora cojeando. Estás muy mal. Yo le disparé. Yo caminaba por el bosque. Digan que fui yo. Y tú no te metas. ¡No! Siempre estás diciéndome qué hacer, pero ahora no. Suficiente. Ya basta de llorar. ¿A dónde vas? A enterrarlo. ¿Tú? Pues tú no. Estás cojo. Y ella enferma. ¡No! 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 No, no. Sí, Tatiana. Hola. Hola. ¿Por qué respiras tan fuerte? ¿Están bien? Estamos bien. Qué bueno. ¿Qué pasa? Necesito tu consejo sobre algo. ¿Puedes ayudarme? Por favor. Sí, Pavel, te entiendo. Bien, sí. Es todo, gracias. ¿Qué estás loco? Me asustaste. ¿Estás sola? Sí, acabo de hablar con Pavel por teléfono. El tipo se fue. Dime la verdad, ¿estás viendo a alguien además de mí? ¿Me preguntas por el padre de mi hijo? Sí. ¿Quieres saber su nombre? Sí. F.I.B. ¿Qué? Hice fertilización in vitro. Perdóname, por favor, perdóname. Lo siento, lo siento. Pero, ¿por qué no me esperaste? Lo siento, Roman. Pero ya esperé mucho tiempo. Cuéntame. ¿Qué quieres que te cuente? Me quitaron una trompa hace unos años. ¿Sabes lo difícil que es para tener hijos? Bueno, de forma natural. Y entonces él me dejó. Y me enterré completamente en el trabajo. Cuando levanté la cabeza, tenía 35 años y muchas ganas de tener un bebé. No tenía pareja. Así que lo hice yo sola. Eres muy independiente. Sí, lo soy. Ni siquiera me dirás que va en contra de la naturaleza. No. La medicina va contra la naturaleza. Ni siquiera me asustaron los cambios hormonales ni las inyecciones en el estómago. La primera vez no funcionó. Y tuve que hacerlo de nuevo. Y no tenía a nadie a mi lado. Pero ahora todo está bien. ¿Estás feliz? Sí, lo estoy. Ahora no estaré sola. Tendré un pequeño. No. No. Qué bien. Lo siento. Pero aún así lo tendré. Sí, claro. Es tu bebé. Él depende de ti. Perdón, Tatiana. No estoy listo para esto. Pero eres honesto. Lo siento. ¿Por qué? Tenías razón. Podría haberme matado. Y yo dudaba de ti. ¿Te das cuenta de que esto no va a terminar? Sí. Y esconderse es inútil. ¿Vamos a volver? Sí. Sí. Estoy bien. ¿Realmente lo logramos? ¿Te sientes mejor? ¿Que sí estoy mejor? Buena pregunta. Pero ya no veo a nadie. Todos se han ido. Todos ellos. Para siempre creo. ¿No es eso lo que querías? No somos niños. Da igual lo que quería. Existe la verdad, la realidad. Y tienes que aceptarla. Puedes huir de ella. Pero algún día te alcanzará. A veces con un rifle. Tenemos que volver. Pero iremos a ver a Tatiana. Me lo pidió. Hola, ¿sí? Natalia, soy yo. ¿Puedes hablar ahora? Sí, claro que sí. Un hombre nos buscaba. Quería matarnos. Vino por nosotros. Por Dios, ¿estás bien? Sí, él no lo consiguió. Creo que lo envió Vyacheslav. También es capaz de hacerte daño. Es mi culpa, ¿verdad? No es tu culpa, tranquila. De alguna forma nos localizó. Por favor, ten cuidado. Sí, lo tengo yo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿No confías en mí? Es raro oírte decir eso. Soy impredecible. Oye, pero... ¿Qué? Estás extraña estos días. ¿Cómo está tu testigo? Pues me parece que se siente bien. ¿Es uno de los empleados del hospital? Apaga la luz, hay que dormir. ¿Qué? 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 Al principio dijo que pensaba que estaba resfriado. Le puso una pomada antiinflamatoria. No recuerdo el nombre. ¿Pero qué quieres de mí? ¿Puedes ver la radiografía? Sí, adelante. También tengo un cardiograma. ¿Qué dijo el cardiólogo? Dice que todo está bien, pero su corazón le sigue doliendo. Quiero descartar el síndrome radicular. ¿Y cómo lo descartas si eso es lo que tiene? Mira, esto es una hernia. Hay lesión ganglionar. Lo que se necesita hacer es una resonancia. Bien. ¿Y Shulgin dónde está? Lo envié a la sala de observación. Que esté un rato por allá. Claro. Es que justo ahí pensé que estaba borroso. Mira, es una estructura muy similar. Doctor André, ¿qué es eso de ahí? Echa un vistazo. No es nada peligroso. Tal vez sea congénito. Es una compactación. Es un ser humano, no un robot. Colia, todo va a estar bien. Todo va a salir bien, cariño. Ahora, mamá y papá te cuidarán. ¡Un médico! ¡Por favor! Román, rápido. Hay un niño aquí. Ayúdenme. A la sala de examen. Necesitamos ayuda. El aire acondicionado de nuestro auto no sirve. Acabo de darle algo de agua, pero no quiere beberla. Tranquilo, cariño, tranquilo. Dígame qué le pasa. No lo sé. Estaba bien esta mañana y luego se puso así. ¿Así cómo? ¿Cómo exactamente? Le duele mucho el estómago y vómito. A ver, pequeño, ¿cómo te llamas? Colia. Colia. Ven aquí, tranquilo. Estás muy caliente. Tráeme un termómetro. Dime qué te duele, pequeño. Mi estómago y mi cabeza. ¡Nina! Dame el termómetro. Sí. ¿Qué pasa? Llegó un niño muy enfermo. ¿Les ayudo? ¿No me va a atender a mí? Tranquilo, te vendaré y podrás irte. Entonces, le duele el estómago, la cabeza y los músculos del cuello. Y tuvo vómito, ¿verdad? Sí. ¿Comió algo sin lavar en el camino? ¿En algún lugar no controlado? No, no, no. Solo comemos comida hecha en casa. ¿Te duele aquí? Sí. ¿El vómito empezó antes del dolor de estómago o después? Primero me dolía la cabeza, por eso vomité y también estaba un poco mareado. Aquí tienes. Ven acá, Colia. ¿A dónde nos da? Vamos a levantarte y a saltar un poco. Sospecho que su hijo tiene un severo caso de apendicitis. Y podemos esperar la peritonitis o saltar aquí. Vamos a saltar. ¡Upa! Resiste, mi amor. ¿Te duele aquí? No. Tiene 41 de temperatura. Colia. Un trío, rápido. Es paracetamol, dimedrol y papaverina. ¿Es alérgico a algún medicamento? No. ¿Qué le pasa, doctor? No es apendicitis. ¿Entonces lo entendiste? Lo resolveremos. Tranquila, el médico te va a revisar. No quiero entrar al hospital. No te preocupes, estarás bien. El médico te atenderá, tal vez te ponga una pomada, eso es todo. Entramos, pasa. Adelante. ¿Qué le ocurrió? Ayúdanos, por favor. Macho se cayó y se lastimó. ¿Y tu madre? En el trabajo, yo cuido a mi hermana. Pasen por aquí. Tranquila, vas a estar muy bien, yo te curaré. Por allá. Sí, todo bien con la mano, es solo un rasguño. No te preocupes, es solo un rasguño. Ya voy para allá. ¿Qué más podría pasarme? Salimos de casa ayer por la mañana, estamos de vacaciones viajando por todo el país. ¿Tiene todas sus vacunas? ¿La vacuna contra el meningococó? ¿Acaso es meningitis? No lo creo. No hay rigidez muscular. Muy bien, doctor. Mi hijo tiene todas las vacunas. Doctor, podemos hablar. Tranquilo, mi amor, vas a estar muy bien. La situación es que soy un empleado de un laboratorio secreto. Y yo soy del Kremlin. ¡Escúcheme! En verdad, soy un científico. Hace poco trabajábamos en una cepa del virus de mar pulgo. ¿Puedo ayudar en algo, doctor? Estaba atendiendo a una niña con una herida. Uy, doctor. Tienes diarrea. Fiebre hemorrágica de marburgo. Comienza de forma aguda, con fiebre muy alta. Dolor de cabeza y dolor muscular. Mucho dolor de garganta y a continuación se producen molestias gastrointestinales. Tos seca. Cuadro de síndrome hemorrágico, pérdida de la conciencia, convulsiones y... Muerte. Bueno, no siempre, entre el 50 y el 90% de las veces. ¿Puedo haberse infectado? He usado un traje especial, pero... Es muy contagioso. Bueno, ¿van a curarle a la rodilla o no? No salgan de ahí. Abri la puerta. No puedo. ¿Qué clase de broma es esta? Te dije que abras la puerta. No puedo hacerlo. No te oigo, ¿qué? Que no puedo. No puedes. ¿Por qué no puedes? El virus. ¿Qué? El virus. ¿Qué virus? De Marburgo. ¡Atención, todos! ¡Atención, todos! A partir de ahora, nadie entra ni sale de la sala de urgencias. ¡Estamos en cuarentena! Román, ¿te das cuenta de que podría ser cualquier cosa? ¿Tú crees que no lo sé? Pero si en serio es el virus de Marburgo, no podemos dejar que se contagie. Hay que detenerlo a cualquier costo. Pero no tienes ningún medicamento ahí. ¿Con qué los vas a tratar? ¿Con agua del grifo? ¡No! No existe cura para el Marburgo. ¿Ninguna? Ninguna. La cuarentena es la única salida. Y tenemos que contactar con el laboratorio de donde salió el virus y llamar al inspector de sanidad. Román, ¿qué tipo de cuarentena? ¿Te encerraste ahí tú solo? ¿Qué? ¿No sabes lo que te puede pasar si te llegas a infectar? Tú... Tatiana, solo diles que no pueden entrar aquí si no llevan trajes de protección. Eso es todo. Román. ¡Ya vete! ¡Román! Carajo. ¿Dónde te duele? Mi cabeza ya aquí. 38.5. ¿Lo está rechazando? ¡Shh! Parece una pleuresía. Hagamos un hemograma. Análisis de orina y cultivos. Ajá. ¡Mamá, mi cabeza! Ten paciencia, mi amor. Ten paciencia, mi pequeña. Estarás bien. Eres mi princesa valiente. Ven, tenemos que darte oxígeno, nena. Así, tranquila. Eso es. Volverá enseguida. Calma, calma. Eso es. Deténlo ahí. Eso es. Eso es. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo está? ¿Vino a vernos? Estoy bien. Y veo que tú sigues en el puesto de batalla. Sí, ¿dónde más podría estar? Siempre he dicho que los directores cambian, pero un secretario inteligente nunca. Me halaga. Quiero hacerte una pregunta. Violeta, ¿dónde estaba tu jefa el viernes 3 de julio? Perdóneme, señor, pero no estoy en libertad de divulgar esa información. Estoy de acuerdo. Además, Natalia aún no era mi jefa en ese entonces, así que yo no administraba su horario. Sí, es verdad. Violeta estaba viva aún. O mejor dicho, tuvo un accidente ese día. Sí, es una historia terrible. Tal vez no hubiera ocurrido si Natalia hubiera estado en la casa. ¿Y no estaba? No estoy seguro de eso, pero los viernes a las 6 de la tarde ella siempre se hace manicure. ¿Siempre? Pues, la inscribí anteayer por un año entero. Debe haber sido así antes de que yo fuera secretario. Ella es muy ordenada. Siempre va los viernes. Mi mamá nos vacunó contra todo. Muchas gracias. Sí, ¿un poco de agua? ¿Podemos irnos ya a nuestra casa? Que mi hermana me lleve. Ahora no pueden. Tenemos que asegurarnos de que estén bien. Quiero a mi mamá. Les traeré un poco de agua. Espérenme aquí. ¿Ya? No, dale la vuelta. Me voy, no estoy enfermo. Escúchame bien. No puedes salir de aquí por razones médicas. ¿Por qué debería hacerlo? Este es un país libre. Estamos en cuarentena. Entonces haré un auto... un auto... aislamiento. Escuche, porque grita. Está asustando a los niños. Siéntese y cálmese. Pero no entiendo por qué tengo que quedarme. Quiero irme a mi casa. ¿Por qué hay que pensar en los de fuera? ¿No entiende realmente el peligro en el que estamos? Yuri Nikiforov. Tengo que repetirle. Es el virus de Marburgo. Da igual si es algo confidencial o no. Entienda que... ¿Y qué si no ha habido un solo caso en Rusia? ¿Acaso cree que estoy bromeando? El hombre trabaja en un laboratorio. Su hijo tiene síntomas. Necesito que me comunique con sus superiores. ¿De acuerdo? Hola. Necesitamos su opinión y la del departamento de salud. Sí, gracias, espero. No quieren escuchar. No me creen. Me colgaron. Desgraciados. Es que esto es realmente increíble. Tenemos que esperar. ¿Esperar qué? Necesitamos cubrebocas y guantes. Tatiana, no tiene sentido. Los cubrebocas no ayudan. Colgaron. Oye, ¿cómo puedo llamar a urgencias? ¿Hola? Sí, habla al médico en jefe. Yo no quiero quedarme en este hospital. Quiero que me lleves con mi mamá. ¿Qué te pasa? Está muy preocupada. Quiere estar con mamá. No puede ir a ningún sitio sin ella. Incluso duermen juntas. Oye. Escucha. ¿Quieres ir a dar un paseo? Sí. ¿Sí? Mira lo que he traído. Vamos. Sube. Solo sujétate fuerte. ¿No es lindo? Violeta. Es como un astronauta. Es para ti. Ayúdala. Hola. Hola. No puedo dejarte sola. Ni siquiera por un segundo. Oye, te traje un libro. Ya era hora. ¿Estás bien? El padre del niño también enfermó. La madre está bien por ahora. ¿Tiene fiebre? No. Tos, vómitos. Bueno, según lo que dice Wikipedia, todos somos... Espera, espera. No eres médico. La ayuda llegará pronto y todo estará bien. Tenemos que resistir. Y tú, por favor, aléjate de todos lo más posible. No hagas tonterías. No seas una heroína, ¿de acuerdo? No puedo. Hay niños aquí. Sí, está bien. Yo te entiendo. Solo lo digo por decir. Entonces era mejor que leas. No tiene separador. ¿Qué página? Pues, a partir de la... treinta y cuatro. Treinta y cuatro. A ver. Y entonces se estaciona junto al autobús. El auto está lleno de toda clase de cosas. Cosas para limpiar. Prometieron ayudar después de obtener los resultados de los análisis. ¿Puedes conseguirlos? Esto es una mierda. Es una pérdida de tiempo. Ellos hacen análisis y los llevan de un lado a otro y nosotros aquí... ¿Y yo qué puedo hacer? Esas son sus reglas. Tienen que comparar los resultados de la matriz con el virus original. Ya veo, ya veo. Salvando a los ahogados antes de que se ahoguen. No tienes idea de cuánto grité. Me habrías asustado mucho. No es gracioso. No, no lo es. Prepara la entrega de los análisis. Yo recogeré las muestras. Tú encárgate de pasarnos comida, agua potable, cubrebocas, guantes y productos de higiene. De acuerdo, lo haré. Y por favor... Dime, Román. Cuídate mucho. Dime, Román. ¿Qué pasa, doctor? Prepara todo para la muestra de análisis. ¿De sangre? Sí, de sangre. Doctor. ¿Quieres un poco de té? Sí, un poco. He decidido dejar el café, pero no lo puedo hacer con el té. Es normal. Papá también bebía té todo el día. ¿Recuerdas? Por supuesto que sí. Casi le regalamos un samovar. Diana me convenció de no hacerlo. Bueno, era demasiado para ella. Deberías venir más seguido. Con gusto, Natalia, con gusto. Gracias. ¿Quitaron el cuadro de tu padre? Ah, sí. Fue difícil para mamá. Es una pena que no la hayas visto hasta de viaje. En realidad, vine a verte a ti. Eres una persona importante. Jefa de Novomed. Y como alguien importante, estás rodeada de basura. Aquí está todo lo que he reunido sobre Blachislav últimamente. Diversos tratos con delincuentes. Falsificación de contratos. Desvió de dinero al extranjero. Tu dinero, por cierto. Incluso sobornó a alguien. Blachislav debería pagar por todo esto. Disculpa, Vladimir. No esperaba esto. Eres una buena mujer, Natalia. Además, hija de mi amigo. Así que me siento responsable de ti. ¿Por qué me dijiste que estabas con Blachislav la noche del accidente de Violeta? ¿Por qué piensas que yo...? No, mientas. Lo he descubierto. Estabas en el salón de belleza, embelleciéndote las uñas. Natalia, no soy tu enemigo. Siempre me di cuenta de la forma en que lo mirabas, pero no era asunto mío. Pero ahora no me voy a echar atrás. Y tú, aléjate de él. Ni siquiera intentes defenderlo, ¿comprendes? Espera un momento. Así que crees que él de alguna manera... Estoy seguro. Podemos meterlo en la cárcel. Me está doliendo la cabeza. Voy a tomar una pastilla. Discúlpame, Vladimir. Es que, no sé, me estás asustando mucho. Escorias como él son los mejores pretendientes. Ya sabes lo que comentan. Es una cama linda, pero el sueño es horrible. Para mí... no es horrible. Todo lo contrario. Te lo has النptychileen. Madra! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Te das cuenta que ahora estamos atados para siempre? Lo conseguiste. Lo conseguimos. Y tengo que decirte lo más importante. Muy bien. Ya era hora. Dime, soy todo oídos. Violeta está viva. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!